Hola, gracias por venir a buscar nuestro contenido. Te cuento que este canal de YouTube y este canal de Evox lleva mucho trabajo. La generación del contenido y subirlo inmediatamente termina el vivo. Es un esfuerzo de un montón de gente que está colaborando desinteresadamente con nuestro programa. Además, estos canales no están monetizados. Por lo tanto, el contenido es totalmente gratuito para vos. Como no creemos en los intermediarios, te proponemos que vos seas parte del programa también, ayudándonos con lo que puedas. Al final de la descripción de este video de YouTube o de este audio de Evox, fíjate, baja el texto que tenés la forma en que nos podés ayudar. Con lo que puedas, con lo que quieras, con lo que sientas, y no es obligación. Gracias por el aguante de siempre. Son las 10. Son las 10. Y desde ahora, La Noche Night. Héctor Rossi y un gran equipo. Hasta la 1 a.m. La Noche Night. En Radio City. 107.3 ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, por ser parte de este programa especial. Hoy, en Noche de Jueves. Hoy, un nuevo bonus paranormal. Bienvenidos a todos. Y gracias por acompañarnos. Gracias por transformar este programa de radio en el programa líder de las noches de la República Argentina. Así fue durante 2015, así fue durante 2016, todo 2017, y esta segunda mitad de 2018, nada cambió. Nada cambió. Hoy estamos cumpliendo un mes de aire en esta nueva temporada. Arrancamos el 2 de julio, hoy es 2 de agosto, un mes de La Noche Night. No sé si a ustedes les pasa, a vos que estás del otro lado, esta ambigua sensación de sentir, por un lado que se pasó volando el mes, y por el otro que nunca hubo interrupción. No sé si te pasa lo mismo, es como si nunca hubiéramos salido del aire. Y no solamente salimos del aire, sino que cambiamos de radio. Pero es como si nada de eso importara. ¿Sentís lo mismo? Quiere decir que este programa, de verdad, ya se ha transformado en un sano ritual de las noches, de la familia, de los laburantes. Y si te fijás, son todas palabras honestas y nobles. Familia, laburantes, compañía, comunidad, familia. Hoy usamos numeral Pesadilla Night. Hoy es el bonus donde lo paranormal lo enfocamos en los mitos y en la ficción. Por eso en Twitter usamos numeral Pesadilla Night. Hola Héctor, hola Manuel, hola May, los escucho desde... ¿En qué provincia estás? ¿A través de qué radio nos escuchás? ¿Estás por Radio City 107.3, acá en Buenos Aires? ¿Nos oís a través de alguna repetidora? De verdad, cuando yo te digo esto, quiero que me lo cuentes, ¿eh? Numeral Pesadilla Night, los escucho a través de... ¿A través de qué radio? ¿O a través de qué plataforma? Porque nos pueden estar oyendo en alguna aplicación, en mi canal de YouTube, en alguna radio online. Numeral Pesadilla Night. Fotos de televisores apagados, porque a esta hora se apaga todo menos la radio. Eso tampoco cambió. Numeral Pesadilla Night. Y tantos laburantes de la noche que arrancan su jornada ahora y que le van a pegar derecho durante toda la madrugada que están ahí, a los que también queremos ver y queremos conocer. Si te podés sacar una foto, una selfie, bueno, sería un golazo. Numeral Pesadilla Night. Tu foto y la subís a Twitter. O la foto de lo que vas a cenar en un minuto nada más, porque también este es momento de reunión, de cena. Numeral Pesadilla Night. Numeral Pesadilla Night. Antes de saludar a mis compañeros y de saludarte a vos, te quiero decir dos cosas. La primera. Abrimos el WhatsApp para que vos seas protagonista. Con tu historia en vivo, con tu audio, relatando la experiencia paranormal con la ficción que hayas tenido. Un audio o la palabra vivo, si querés que te llamemos. Una más por el Twitter, si querés subir fotos de esa película de terror que te dio miedo de verdad. Película o serie que te haya dado miedo de verdad. Este es el momento de subirla. Numeral Pesadilla Night. Numeral Pesadilla Night. Y tu foto de esa película o serie de terror. La segunda cosa que te quería contar es que ya falta nada. Próximo martes, 7 de agosto, Mirada Mística en Teatro. Este programa, La Trasnoche Paranormal, llegó al teatro. Teatro La Comedia, Rodríguez Peña, 1062. Manuela Cunha y Quién te habla. Juntos y un gran equipo que nos va a acompañar. Con muchas sorpresas agradeciéndole a los amigos de Efectos Cinema, Efectos Especiales que van a estar con nosotros. Y a más sorpresas. Si vos querés estar ahí, nos acaba de comunicar la gente del teatro que podés comprar tu entrada también en la puerta del teatro el mismo día. Y digo esto en función de muchos que dijeron, Héctor, yo todavía no cobré, no sé si voy a poder ir. Resolvelo. Te queda mañana, viernes, sábado, domingo, todo el lunes. Y si el martes querés ir, compras tu entrada en la puerta del teatro y ves la función. Habilitamos nuevas localidades para esta función del martes. Te vas a Rodríguez Peña, 1062, en la puerta del teatro La Comedia, en la boletería. Comprás tu entrada, podés ir el mismo día, el mismo martes. Comprá tu entrada y estás ahí. Y no te perdés esta función exclusiva y única. Porque de verdad va a ser exclusiva por un lado y única porque no se repiten estas cosas. Y obviamente por Plateanet, si querés comprar con tarjeta de crédito o débito, www.plateanet.com. www.plateanet.com. Señoras y señores, este programa tiene mucha ficción. Todo encarado desde lo paranormal. En este programa vamos a tener con May Martorelli un top 5 de niñitas terroríficas en el cine. May. Sí, claro, buenas noches. Niñitas terroríficas en el cine porque si hablamos de monstruos nos dan miedo. Si hablamos de adultos malvados, maliciosos, poseídos, también nos dan miedo. Pero cuando combinamos una niñita más la palabra terrorífica, yo creo que ahí uno se hace encima directamente. Niñitas terroríficas en el cine. Un top 5 de películas que las tienen como protagonistas y en un ratito nada más te lo vamos a contar. En este programa en un rato llegará Sebastián Landresina de Marvel Flicks y nos va a hablar del nuevo villano de Spider-Man, Venom, que tiene película y que se viene pronto en un rato en este programa. También tendremos la chance de escuchar a Ignacio Setembrini, experto en videojuegos, que hoy nos trae el nuevo videojuego de terror argentino, Proyecto Pesadilla. Y nos va a hablar de El Valle Inquietante. ¿De qué se trata? Te vas a enterar en un rato. Quedate con el título, El Valle Inquietante. En este programa Horacio Alejandría, periodista, miembro de Aptra, en el terror del cine retro, nos trae Aliens, El Regreso. Esa película de ciencia ficción que tiene mucho terror también y que está conectada con el fenómeno paranormal. En un rato, Aliens, El Regreso, en este bonus paranormal. Cerraremos el programa con dos cuentos. Uno de Mike que es... El extraño o el intruso, como más les guste, de H.P. Lovecraft, así se llama. Es un clásico, te diría. Es muy antiguo. Es de la década de 1920. Howard Phillips Lovecraft, así se llama. El autor, en un ratito, te introduzco en lo que es este cuento, de qué se trata y lo terrorífico que es, obviamente. Señoras y señores, este programa culminará con la versión adaptada de Juan Pablo Martínez de un cuento, El almohadón de plumas, de Horacio Quiroga. Pero lo vamos a titular Un amor de locura y de muerte. Y lo va a interpretar Sebastián Yapur, actor de doblaje, locutor argentino triunfando en México. El que más voces de los personajes de Los Simpsons hace en la serie original de Fox con nosotros en la trasnoche paranormal. Como si todo esto fuera poco, nuestro compañero co-conduce este programa. Es la persona que más sabe del fenómeno paranormal en la República Argentina. Es Obispo Luterano, exorcista, demonólogo. Es Manuel Acuña y está con nosotros. Manuel, querido, buenas noches. Muy buenas noches, Héctor. Muy buenas noches, Mike. Qué maravillosa noche. Esto es especial. Padre Obispo Manuel Adolfo Acuña, el exorcista. Sí, señor. Una noche súper especial con un montón de temas que tienen que ver con lo paranormal y la ficción. Temas a los que vos le agregás tu propio contenido, Manuel. Así es. Y antes que nada, qué preciosa presentación, Héctor, de la noche. Porque estos programas son todos de colección. Incluimos el del jueves. Sí, claro. Recién, May, con su exquisita voz, yo ya estoy ansioso por escuchar lo de Lovecraft, pero quiero decirle a la gente, del otro lado. A Lovecraft se le adjudica la creación, yo lo pongo entre signos de pregunta, o el descubrimiento del Necronomicon. Ah, bueno, que no es lo mismo, ¿no? Una cosa es una ficción y otra sería algo tomado de la realidad. Exacto, y ahí el Necronomicon, muy terrible, por cierto, hubo una película hace poco de eso, pero los que estudiamos el esoterismo y la demonología, tenemos que hacer un obligatorio paso sobre un texto que algunos dicen, propio de la fiebre del propio Lovecraft, y otros de un descubrimiento milenario que llega a las manos de él, donde tenemos muchos demonios e invocaciones de alto poder. Eso sí, ¿eh? Y hasta se han hecho cartas, prometo traerlas en algún momento. Dale, sí. Unas cartas especiales con los demonios que Lovecraft enseña allí. Así que estoy ansioso por escuchar cómo se llama ese cuento, ¿cómo se llama? Se llama El intruso o el extraño, en realidad el nombre en inglés es The Outsider, y tiene temática vampiresca. Ahí está, claro, lógicamente. Habla de un ser indescriptible, ¿no? En su, ¿cómo podríamos decir? ¿Es un autorretrato de él? ¿Algo así? Tiene mucha interpretación de quien lo oiga. Tiene mucha interpretación de quien lo oiga. Yo me quedo, me quedo para escucharlo, Héctor, permiso, me quedo. Por favor, me quedo. Este programa es imperdible, precioso, y además, bueno, los amigos de Marvel Flix, de Abtra, bueno, la gente exquisita que hace, como siempre, a tu mesa virtual, al lado tuyo, es que sos un grandioso, de verdad. Y acá yo te traje algo muy particular, especial también. Traje el primer volumen en cinco entregas, el primero de todos, que abre una colección de leyendas de Batman, las leyendas del Señor de la Noche, la primera que se hace a partir de una revisión de los orígenes de este personaje, que desde 1940 nadie se había atrevido a tocar. Estos son cinco volúmenes, cinco capítulos, y son del año 1989. Digo, la primera entrega de esto, ¿eh? Tengo una edición bastante antigua. Antigua, sí. Sí, sí, de mi colección. Y traje para regalarles, chicos, a vos, Héctor, te lo doy, pero también es de May, ¿eh? Ojo, ese. A ver, a ver, ¿qué trajiste? Ahí está, ¿eh? ¿Qué es eso? Traje. Este es el segundo capítulo de esa saga. ¡Guau! Ah, qué buena hora. Con estapa original, ¿eh? Para vos, para tu colección original. Bueno. De 1989, ¿eh? Gracias, Manuel. No, gracias. Escuchen, escuchan. Vamos a subir la foto. Ahora subimos la foto, muy bueno. Y trata, se llama chamán. Nosotros decimos con CH, pero es chamán en el original, ¿verdad? Que es una palabra tungús de Siberia. Significa el que sabe. Claro. Bueno, después abundaremos sobre esto, pero para mí es un placer, un honor que eso. Gracias, Manuel. Sea parte de los hermosos tributos de tu estudio, si se puede, de tu carrera, de todo lo que estás haciendo, de todos los lugares que vos visitás y los lleves contigo. Sos un amor, muchas gracias. Gracias, Manuel. Bueno, el otro día empezaste a hablar de Batman, medio de casualidad, pero hoy ya lo preparamos el tema en este bonus paranormal de ficción. Si te parece, quiero romper el hielo con esto. Dime. Con Batman. Bien. Y su leyenda y esta conexión con el chamanismo. ¿Te parece? Especial. ¿Para abrir el programa? Encantado. El chamanismo es analizado por estudiosos de suma importancia en el ámbito de la historia, de la filosofía y de la religión. Fíjense, toca todos estos puntos, historia, filosofía y religión. Tanto es así que uno de sus máximos cultores, si se quiere, en el ámbito científico, histórico, antropológico, se llamó Mircea Eliade. Y a Mircea Eliade fue muy difícil definirlo, si como antropólogo, si como historiador o si como filósofo de la religión. Fíjense ustedes. Claro. Muy difícil. Bueno, circuló por el mundo entero este hombre que consiguió auspicios importantísimos para el análisis del chamanismo en el mundo y escribe uno de los trabajos más serios sobre la materia que se llama El chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis. Es un volumen necesario en la introducción a la filosofía, en la antropología, en la historia de las religiones, porque el chamanismo es un movimiento pre-religioso. Claro. Pre-religioso. No se corresponde con ningún culto en particular. ¿Verdad? Nace para algunos con el hombre de Neardental en las cuevas. Pero perdóname, ¿y convive en la actualidad? Me imagino. Exactamente. A través de los chamanes tribales que no son reducidos, eso es lo que a veces muchos confunden, al brujo de la tribu. No, el chaman es sacerdote, médico, músico y poeta. Claro, tiene el mismo respeto que hoy en día, digamos, atravesados por la cultura, por la cultura que sea, le damos el mismo valor que le damos al chaman, se lo damos al médico, al psicólogo, al obispo, a quien nosotros creemos que tiene el saber. Exacto. Al dueño del saber. Y de ahí, por ejemplo, lo que decimos respecto a las profesiones, que vos mencionaste bien, May, todas heredaron algo del ritual chamánico. Claro. Por ejemplo, el bastón de Moisés, que después pasa a ser el bastón del obispo, que se llama báculo, tiene su base en el chamanismo también. Ah, mirá. Las ropas, hasta que podría decirse hoy, el guardapolvo blanco del doctor. Ajá. ¿Eh? Sí. Hay todo un ritual en el hospital, por ejemplo, para la curación, que siempre va a tener un contenido sagrado para el antiguo, creo que hay que recuperarlo, eso es tema también para debatir, ¿no? Sí, ¿no? Sí, claro. El aspecto ritual de la sanación y un relato, que es el relato curador. Generalmente, el relato de curación es un relato de lo que vivió el propio chamán, porque el chamán es un enfermo que se ha curado. Ah, ¿cómo es eso? El chamán es un enfermo que se curó a sí mismo, recibió esa curación y a partir de allí, con el relato del paso de la enfermedad a la salud, resulta en sus labios, con cierta cadencia, cierta música, el tambor generalmente que hace las veces del galope, es el que atrae de vuelta el alma perdida de aquel que está enfermo, porque el concepto de la enfermedad es que el alma se ha perdido en algún lado. Mirá, qué interesante. O sea que es como un sobreviviente, como que su historia de vida es un ejemplo. Exacto, lo es. Apela a la identificación de quien en algún momento perdió su salud y él es, digamos, testigo de que, bueno, mirá, podés recuperarla. Y hace su viaje, porque el término psicopombo es eso, el que viaja por las dimensiones. Perfecto. Y él hace ese viaje. Él viaja hacia los mundos invisibles en búsqueda del alma perdida del enfermo. Claro. Primero viviéndolo, como decía, en primera persona. Primero fue protagonista. Sí, sí, sí. Transforma, digamos, nunca ocupa el rol de víctima. Nunca. Ni siquiera cuando estuvo enfermo, digo, lo transforma. Y en algunas tribus no se trató solo de una enfermedad física, sino también de una diferencia física. El enano, el albino. Ah, alguna característica. Cualquiera puede ser yamán o, digo, a partir de esto, ¿no? Una diferenciación física, alguno que quizás nace con alguna marca, que pasó por determinada enfermedad. O sea, cualquiera en su momento puede llegar a ser yamán o ya desde el nacimiento está como, digamos, destinado a hacerlo. Hay un chamanismo por el espíritu y chamanismo por la escuela. Ajá. Es decir, fíjense ustedes que a mí me fascina el mundo del chamanismo porque tiene un mismo lenguaje cualquiera, sea la cultura. O sea, trasciende las culturas. Claro. Y decía Elíade lo prueba. Prueba desde Siberia, donde se supone ha nacido el chamanismo como tal, por eso el término es tungús, hasta América. Pasando por Australia, por África, por todos lados, el chamanismo tiene los mismos códigos de iniciación y de principios. O sea, es universal. Como muy pocas cosas son experiencias espirituales que trascienden la religión y lo dogmático son tan importantes como el chamanismo. El chamanismo por iniciación, por el espíritu, va a ser identificado con la huella de nacimiento. Bien. Y con el accidente o la enfermedad. Perfecto. Es probable que el esquimal se haya caído en el agua y sobrevivió. Ajá. Digo, eso se toma también como una señal de que por algo sobrevivió. Por algo sobrevivió. Bien. Se lo va a analizar esa experiencia vivida por él, su recuperación, y tal vez en eso esté el llamado a que él sirva a su sociedad como chamán. Y ya le va a cambiar la vida. Claro. Lo va a hacer. El caso del albino, el caso del enano, el diferente, el caso de aquel que tiene una discapacidad física también. Claro. Es asumido como un posible chamán. Nada, lo diferente en estas sociedades, no era castigado, era premiado. Claro. Me haces acordar, ya que estamos en Jueves de Ficción, no sé si han visto la serie Vikingos. El oráculo en la serie Vikingos es una persona, no es ciega solamente, es directamente no tiene, tiene como tapados los ojos, los tiene sellados. 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 Porque de esa manera no se contamina con lo visual del mundo y él puede conectarse de una manera mucho más pura con los mensajes que le baja de los dioses. Tal cual. Pero digo, me haces acordar con esta diferencia física que el tipo estaba confinado a una cueva, digamos, pero lo iban a ver y era la autoridad, lo que decía el oráculo, lo decía. Lo decía, sí. Y es tomado como tal autoridad porque él se mueve en esos otros mundos y a eso le agrega una sensibilidad particular a partir de su vocación. Escuelas chamánicas también existen para la formación de chamánicos. ¿Escuelas chamánicas? Escuelas chamánicas. ¿En Argentina también? No, en Argentina no, no podemos hablar de eso. En las tribus hay todavía principios de herencia. Pero, por ejemplo, la Biblia está. Ajá. Los hijos de los profetas. La Biblia habla de los hijos de los profetas. ¿Y quiénes serían los hijos de los profetas? Chamanes entrenados por los profetas para dar oráculos. Ah, mira. Para hacer profecías. Entonces, los llamados hijos de los profetas en el Antiguo Testamento son, sin dudar, fruto de una escuela chamánica que habría en ese instante entre los antiguos. Estamos hablando de los chamanes, del chamanismo, partiendo de Batman, y muchos van a decir, pero ¿dónde está la conexión? Bueno, hay una gran conexión porque en este bonus paranormal de ficción que, repito, Manuel me acaba de regalar un cómic de Batman y sus orígenes chamánicos. Yo ahora voy a sacarle fotos y voy a subir fotos de este cómic a mi Twitter, arroba Héctor Locutor, arroba Héctor Locutor, y a mi cuenta de Instagram, arroba Héctor Locutor OK. Y a todos los invito a participar aportando contenido o haciendo preguntas con el hashtag numeralpesadillanight, numeralpesadillanight, o por el WhatsApp 112784073, 112784073. ¿Por qué Batman es un chamán? Ahí está el tema. Cuando el ejemplar que vos tenés en tu mano, 1989, el primer cómic que se atreve a hablar de otros orígenes de Batman, el primero en la historia de Batman, es este que tenés en tu mano, inaugura la saga. Porque es oficial, además. Es oficial, es oficial, absolutamente, de DC. Las leyendas, entonces, del Señor Oscuro, del Señor de la Noche, en este caso, parten de un Bruno Díaz, un Bruce Wayne, que está escalando una montaña, está en el Ártico, y está persiguiendo a alguien, no es todavía Batman, no es Batman, está junto con alguien que sabe que pudo haber cometido un crimen. Y a ese hombre lo ajusticia, y sin querer, muere. Pero en esa caída de ese hombre por ahí, se lleva las provisiones de él y sus abrigos, y queda tendido en la nieve, sabiendo que en ese instante la muerte lo iba a alcanzar. Y de repente despierta, junto a una familia tribal, y escucha el relato de curación, y está tan bueno, tan bueno, que por eso responde a los contenidos del chamanismo. El relato de curación de cómo el cuervo le pide a una rata, a un roedor, que le ayude a apartar el espíritu de enfermedad de él, porque el cuervo iba a morir. Batman es testigo, involuntariamente, por este accidente, por este evento que vive, de una sesión chamánica, ¿se llama? Sesión de curación sobre él, sobre él mismo. Y aquí él, y están los dibujos en este precioso cómen, aquí él, él vive interiormente el relato que va cantando el chamán para curarlo, sobre la forma en que este roedor espanta el espíritu de enfermedad del cuervo. El cuervo le dice, batí tus patas y haz él el mayor viento posible. Le dice, pero soy un roedor. Intentá hacerlo, el roedor extiende sus dedos, se alargan, se alarga la piel entre ellos, luego contrae sus patitas y empieza a abatir esas nacientes alas, apartando de ese modo la enfermedad del cuervo, que lo premia diciendo, a partir de ahora serás el único roedor con alas. Es un murciélago, un murciélago. Muy bueno, muy bueno. Qué lindo. Y has de espantar el mal. Le da una visión entonces. Exacto. Y cuando Bruno Díaz, Bruce Wencura, le acompaña la joven hija del chamán, hasta un puerto donde él va a volver a Ciudad Gótica, le dice que vaya con él, ella le dice, no, no voy a ser feliz, vuelvo con los míos. Dice, me abrigaste y me cuidaste, yo no puedo creer, dice él, no puedo creer que un relato y unas oraciones me hayan sanado. Ella se da media vuelta y se va. Pero entonces Bruno Díaz, cuando vuelve a Ciudad Gótica, había pedido unos libros de criminología antigua, en el que lee que los criminales son cobardes y supersticiosos. Ajá. Y comienza en él a surgir aquel anhelo por apartar el mal tal como lo había hecho el murciélago. Me transformaré en uno. Cuando él se coloca la máscara, una fuerza nueva llega a él. La máscara del chamán, la máscara del murciélago, la máscara de Batman, el poder alado, la fuerza para espantar el mal, fundadas en la vocación chamánica que tiene el mayor y más grande de sus momentos revelados en el hombre de Neardenthal. Allá y en la antigüedad, la inspiración del Batman que hoy todos disfrutan. Estamos en vivo, usamos en Twitter, numeral Pesadilla Night, numeral Pesadilla Night. Si estás ahí, bienvenido, bienvenida. Contanos en qué lugar de la Argentina estás con nosotros esta noche de jueves. Numeral Pesadilla Night, numeral Pesadilla Night. Atenti, quedan los últimos lugares para vernos el próximo martes 7 de agosto en el teatro La Comedia. Mirada Mística, la trasnoche paranormal, llegó al teatro y vos podés estar ahí. Últimas entradas a la venta en Plateanet, www.plateanet.com. Queremos que no te pierdas este evento exclusivo, único, que te va a ayudar para salir de la rutina y para llevarte un regalo. Te aseguro que no vas a ser el mismo que llegue al teatro al momento de terminar la función. www.plateanet.com o en el 5236-3000, 5236-3000. Te vas a la boletería del teatro, última opción, Rodríguez Peña, 1062. Comprá tu entrada. Incluso habilitamos nuevas localidades porque lo estaban pidiendo, habilitamos un pullman especial. Si vas al mismo día podés comprar tu entrada ahí en la puerta del teatro. Rodríguez Peña, 1062. Podés pagar con tarjeta de débito, de crédito. En mi cuenta de Twitter, arroba Héctor Locutor, hay un tuit fijado con el link para que ahora compres tu entrada. Y damos las gracias a la gente preciosa de Efecto Cinema. Sí, señor, que se suman. Estoy fascinadísimo con eso. Con todo, hay Efecto Especial con todo. Estoy muy fascinado. Estoy tremendo y agradecido a esta gente que es tan pero tan profesional, y que van a estar allí también para después sacarse fotos, creo. Sí, señor. Ah, muy bien. Hay muchas sorpresas. No se lo pierdan para toda la familia Mirada Mística en Teatro. Este martes, 7 de agosto, debutamos y te queremos ver ahí. Es una función, ¿eh? Es una, no sé, no creas, bueno, voy el miércoles. No, es el martes. Por eso, sacá tu entrada. www.plateanet.com. Un minuto y seguimos. No se vayan. Esta noche no se duerme. Uy. La noche night es... Noche paranormal. Después de cuatro años de éxito en las noches de la radiofonía argentina contra Noche Paranormal, Héctor Rossi y el obispo Manuel Acuña llegan al teatro. Vas a vivir una experiencia única y disfrutable con los cinco sentidos. Porque el fenómeno paranormal no es solamente oscuridad. Un encuentro lleno de magia, milagros y asombro. Sumergite en el mundo sobrenatural que nos rodea. Vas a observarlo, analizarlo y sobre todo ser el protagonista. Mirada Mística en Teatro. Martes, 7 de agosto, 19 horas. Teatro La Comedia. Rodríguez Peña, 1062, Ciudad de Buenos Aires. Localidades en venta a través de Plateanet, llamando al 5236-3000. Por la web www.plateanet.com o en la boletería del teatro. Mirada Mística, el fenómeno de las noches de radio ahora en teatro. Como siempre, gracias a los amigos de Buenos Aires Sex Shop, que es un nuevo concepto en diversión para adultos. Están en Florida, 844, local 19, en Ciudad de Buenos Aires. Anotate el teléfono, 4315-1469, 4315-1469. El WhatsApp es el 11-30-35-1197. 11-30-35-1197. Te atienden de lunes a sábados de 10 a 20 horas. No tengas vergüenza, ¿eh? Este es un buen horario también para meterse en la página web www.buenosairessexshop.com.ar. Hacen envíos muy discretos a toda la Argentina. Son un equipo joven, sin prejuicios y dispuestos a asesorarte para que logres tu mejor experiencia. En Buenos Aires Sex Shop, tu deseo siempre se cumple. No tenés idea de lo que podemos generar juntos. Ediciones, artes, publicidades, spots, masterización en off, remixes aeróbicos, mezclas, buy set. Tómate todo el tiempo que necesites. Acá estoy. DJ Bab. Consultas al 3465-596548 o vía e-mail djbab arroba gmail punto com. Facebook, DJ Bab Sessions. Gracias, gracias Taza, gracias Mike, gracias Héctor. Paren con los bombos, paren con los bombos. Que después hay que pagar asignación por hijo. Bueno, si quieren un buen show, se los recomiendo www.mauroelimitador.com.ar. Te vas a matar de la risa. Vas a ver. Después no digas que no te avisé. Clínica del alma del padre obispo Manuel Acuña. Una experiencia de sanidad espiritual sin igual. Todos los conocimientos adquiridos y practicados por el gran exorcista son aplicados a la sanidad energética y espiritual en todas las dimensiones. Aire, agua, fuego, tierra y éter. La experiencia y testimonios de cientos que han cambiado su vida avalan internacionalmente al más importante exorcista de América Latina, Clínica del alma. Su puerta abierta a una nueva etapa de su vida y la de su familia. Reservas 4759-9067 o 4750-3269. De lunes a viernes, de 15 a 19 horas. Ya salió Ser Locutor, un libro pensado para estudiantes de locución, locutores, aspirantes a la carrera y para cualquier persona que quiera sumergirse en el maravilloso mundo de la radio. Ser Locutor, de Héctor Rossi. Pedilo por correo electrónico. Serlocutor.com. Envíos a todo el país. Serlocutor.com. Serlocutor.com. Hoy en la noche night, no se duerme. Hoy. La noche night es... Noche paranormal. Héctor Rossi y el Obispo Manuel Acuña. Noche paranormal. En la noche night. Esto es... Bonus Paranormal. Especial ficción. Hoy estrenamos lo que va a ser un ranking. Todos los jueves vamos a elegir cinco películas. Puede llegar a tener bonus o no. El ranking de hoy no tiene bonus. Vamos a elegir cinco películas para hacer el ranking o un top five de películas favoritas. Con una temática diferente cada jueves. La temática de hoy tiene que ver con niñitas terroríficas. Uy, Dios. Qué horrible, ¿eh? Yo tuve una niñita terrorífica en una consulta hace poco. Uy. Pero la tuya fue real. Pero la tuya fue real. La huérfana. ¿Era igual a la película? Absoluta. Y la edad, qué decir, parecía 12 años. Mirá qué casualidad porque la huérfana está en el ranking de hoy. Me callo la boca, quiero escucharte. Porque algunas de ellas son humanas, llenas de maldad, con trastornos psiquiátricos. Otras son víctimas de una posesión o quizás son marionetas de un titiritero diabólico. Lo cierto es que son terroríficas y protagonizan las siguientes películas. Puesto número 5. Caso 39. Lily se llama la protagonista. El nombre del personaje es Lilith Sullivan. Su apodo es Lily. Edad, 10 años. Número de víctimas. 8. Contada solamente en esta película. La historia aparente dice que Emily Jenkins es una trabajadora social de menores que está trabajando con casos extremos e intenta unir a familias que son violentas o disfuncionales al extremo. Hasta que un día su jefe le asigna el caso número 39. Una menor de 10 años, llamada Lily, que muestra un comportamiento antisocial y poco común para una niña de su edad. Emily, en su visita, observa que la mamá ignora a la hija, que el papá no tiene demasiado diálogo, empieza a investigar desde su oficina y se da cuenta de que esa niña era víctima de una aparente familia disfuncional o violenta. Y cuando entrevista a la niña, Lily le dice, mis papás quieren matarme. Inmediatamente esta trabajadora social se preocupa de más. Tenía ella en su carácter una especie o una tendencia a involucrarse por demás en los casos. Y lo que pasa es que ella la lleva de manera transitoria a vivir a su casa. Y acá empieza la historia posta. Porque hay una escena que cambia todo. Y es la que vamos a escuchar ahora. Los padres de Lily pretendían quemarla viva dentro de un horno. Pero lograron salvarla. Inmediatamente los padres fueron recluidos en un psiquiátrico mientras Lily fue llevada a urgencias y atendida por Dog, un psicólogo infantil, que también era el pretendiente de Emily, la trabajadora social. En una entrevista, la niña con el psicólogo decía esto. Pregunta 16, ¿Miedo a la oscuridad? Tachaste no. La pregunta 23, ¿Me da miedo estar sola? Tachaste no. Pregunta 26, ¿Me dan miedo mis padres? No. Tachaste no en toda esa sección. Creo que algunas debiste tachar, sí. Todos tenemos miedos. ¿A ti qué te asusta? ¿Yo? ¿Te das miedo? En ocasiones. ¿Por qué? ¿Qué hay en ti que te asuste? Tengo feas ideas. ¿Sobre qué? Las personas. ¿Personas en general o ciertas personas? Ciertas personas. ¿Como quién? Tú. ¿Piensas mal de mí? Ajá. ¿Por qué? Porque sí. ¿Hice algo o dije algo que te molestara? Es tú... ¿Cómo eres tú? ¿Y cómo soy? Vano. ¿Vano? ¿Y sabes lo que significa? Es fácil de entender. A menudo falto de sinceridad y sustancia. Y eres petulante. ¿Te digo qué significa? Número 12. Me preocupo de lo que va a pasar. ¿Sí o no? ¿Quieres que yo te diga? ¿Sí o no? No. Debería ser un sí. ¿Quieres que hablemos de la escuela? Estoy subiendo a mis calificaciones. Debería ser un sí, le dice Lili a la pregunta de no me preocupo por lo que puede llegar a pasar. Y si querés ver lo que le pasa a Doug, te digo que mirás la película, ¿eh? Caso 39. Así inauguramos nuestro ranking. Vamos con el caso número 4. Y esta seguro la viste. La llamada o The Ring, en inglés. Nombre del personaje, Samara Morgan. Edad, 12, 14 años estimamos. Número de víctimas, 17. Solamente contadas en toda la saga, que son tres películas. Dios mío. Los orígenes de Samara. Dios mío. Los orígenes de Samara y esta historia es tremenda. Tremenda maya está hoy. Sí, con todo. Dios mío, Dios mío. ¿Saben quién es Samara, no? La nena del pelo en la cara. Que sale del televisión. Sí, sí, que sale del televisión. Samara Morgan vino al mundo de una madre identificada como Evelyn Borden, que quedó embarazada fruto de una violación de un sacerdote llamado Gallen Burke. El sacerdote, debido a esta situación, entra en pánico y la encierra a Evelyn en una especie de calabozo debajo del campanario de una iglesia. Pero ella se escapa y llega a un refugio para mujeres. Es ahí donde nace Samara. Rápidamente pierde la cordura la mamá de Samara e intenta asesinarla, aduciendo que la propia hija se lo había pedido. Ella queda recluida en un psiquiátrico. Le quitan a Samara. Y es adoptada por una familia que son criadores de caballos, que son los que conocemos en la película. Richard y Anna Morgan, de Muesco Island. Si ustedes recuerdan, en esta película, uno veía un video y a los siete días moría. Sí. La secuencia es la siguiente. Ves el video, te suena el teléfono, te habla Samara y te morís a los siete días. Las imágenes que se ven corresponden con Muesco Island, corresponden con una mujer que se llama Anna Morgan, que era la que adopta a Samara. Y esta mujer, Anna, comienza a volverse loca, perturbada por horribles visiones que de alguna manera las provocaba Samara. Después de esto, Samara fue llevada a un hospital psiquiátrico, donde los estudios médicos demostraron que la niña poseía una desconocida habilidad psíquica, conocida como termokinesis. ¿Qué es esto? Le permitía psíquicamente quemar imágenes de su mente hacia superficies o a las mentes de otros. La película tiene tres partes, todas comparten una misma trama. Un video que si lo ves, te llaman, te dicen siete días y sos boleta. ¿Qué esperas? ¿Debemos levantarnos? No, preciosa. No dejo de pensar en una historia. Hay un video que te mata a los siete días de verlo. En cuanto termine, suena el teléfono y una voz te dice. Siete días. ¿Es cuando vendrá por mí? ¿Quieres saber sobre la niña del pozo? ¿Qué quiere de mí? Esta marca en tu mano dice volver a nacer. Abriste una puerta y ahora nadie está a salvo. Terrible. Terrible. Faltan 17 víctimas en total en cada una de las sagas. Se quedan con nosotros porque en un rato seguimos. A este ranking le faltan tres niñitas satánicas. ¿Cómo le pusiste? Ay, me hiciste olvidar la palabra. Horribles. Asesinas. No, niñitas. Terroríficas. Niñitas terroríficas. Terroríficas en el cine. ¿Qué dice Acuña? Bueno, esto se dice de este video, ¿no? De que ves un video y te morís a los siete días. Hay una leyenda que está circulando por la radio. ¿Cuál es? Que vos escuchás trasnoche paranormal los lunes, los miércoles y el bonus de los jueves y vivís mil años. ¿En serio? Y saludable. Ya venimos, no te vayas, por favor. Esto es Bonus Paranormal Especial Ficción. Esta noche no se duerme. Hoy, la noche night es noche paranormal. Héctor Rossi y el obispo Manuel Acuña. Noche paranormal. Noche night. Especial mitos y ficción. Bonus Track. Paranormal. Gracias por estar ahí. Gracias por acompañarnos. Estamos en vivo. Es jueves a la noche. Hoy usamos numeral Pesadilla Night. Numeral Pesadilla Night. Hola Héctor. Hola Manuel. Hola May. Los escucho desde ¿En qué lugar del país estás con nosotros? Segunda hora de programa que vuela, ¿eh? Hasta la una de la mañana. En un rato se viene Sebastián Landresina de Marvel Flix. Llegará Horacio Alejandría de Aptra para hablar del terror en el cine. Está Ignacio Setembrini que es experto en videojuegos. Y hoy nos trae un videojuego de terror argentino. Y nos va a hablar de El Valle Inquietante. ¿De qué se trata en un minuto acá en la trasnoche paranormal? Está Acuña también y cerramos el programa con dos cuentos. Uno interpretado por May Martorelli y el otro en la voz de Sebastián Yapur. Un amor de locura y de muerte. Adaptado por Juan Pablo Martínez. Una adaptación del cuento de Horacio Quiroga, El almohadón de plumas. Todo esto en este programa. Y vos en el Twitter, numeral Pesadilla Night. Y te pedimos subir una foto de una película de terror que te haya dado miedo de verdad. Porque este bonus es paranormal, pero los pilares de contenido tienen que ver con los mitos y con la ficción. Te metes en Twitter, numeral Pesadilla Night. Numeral Pesadilla Night. Tantos mensajes en el WhatsApp, 11-27-84-107-3. Algunos para salir en vivo. Otros que relatan su experiencia terrorífica con el cine, 11-27-84-107-3. Y muchos agradeciéndole a Acuña por contar el origen chamánico de Batman. Para los que se lo perdieron, apenas termina el programa lo subimos a YouTube. Especial. Y además yo te diciendo una cosa, Héctor. Porque con los relatos que está haciendo May y encima afuera que está todo oscuro. Qué sé yo, volver a casa hoy está bravo. Hoy está bravo, ¿eh? Es una noche especial de mitos y de ficción. Y May estaba haciendo un repaso de niñitas terroríficas del cine. Quedaban tres. Quedaban tres. Y en el bloque anterior nos contaba, Manuel, que él había tenido una niñita terrorífica cercana. Y nos contaba el caso de La Huérfana. Sí. Que esta película, La Huérfana, cuya protagonista se llama Esther. No queremos spoilear la película, por si alguien no la vio. Pero está basado en una historia real. Esther, en realidad, existe bajo el nombre de Barbora Skrolova, de República Checa. Para quienes quieren buscarlo, ponen La Huérfana a caso real. Ahí van a tener todo lo que sucedió realmente con esta mujer. Que no es parecido a la trama de la película, pero cuenta algo mucho más terrorífico. Ligado al satanismo, ¿no? Así que los que quieran ir a buscar la historia de La Huérfana, buscan en Google La Huérfana Historia Real. Y les va a salir el nombre de Barbora Skrolova. O como se diga. En la película La Huérfana, hablamos de Esther, que tiene aparentemente nueve años. Y el número de víctimas es de cuatro solo en esta historia. Porque después está La Huérfana 2 también. Y hablamos de Kate y John Coleman, que son los padres, son un matrimonio que está superando la muerte de su tercer hijo, una niña que iban a llamar Jessica. La muerte de esta niña afectó sobre todo a la madre, a Kate, quien quedó estéril tras las complicaciones en el parto y empezó a caer en una depresión tremenda. Se vuelca al alcoholismo, empieza a tener constantes pesadillas de la muerte de la beba. Y su esposo considera la posibilidad de adoptar. Con esto en mente, toman su auto, van a un refugio de niñas y allí conocen a la hermana Abigail, que los recibe. Les hace un tour por el orfanato. Y de repente, a él le llama la atención una niña que estaba sola en un cuarto pintando un cuadro, con una dulzura especial, con una madurez increíble. Y deciden adoptar a Esther, que la llevan a su casa a conocer a los que iban a ser sus dos hermanos. Maxine, una niña muda, sordo-muda, de siete años, y el hermano Daniel, de doce años. Empiezan a suceder extraños sucesos alrededor de Esther, que no tienen explicación, se empiezan a enfrentar los padres, alteran la dinámica familiar, ponen en peligro el matrimonio de los Coleman, y la vida también de algunos integrantes. Escuchamos el tráiler de La huérfana, está en español. Ay, no sé si voy a poder soportar. En español de España. Pero para los que no vieron la película, le puedan echar un vistazo. Es el primer fin de semana que vamos a ver niños. Estoy preparada para adoptar. Adoptar a un niño mayor no es una decisión sencilla. Me llamo Esther. ¿Por qué no estás en la fiesta? La verdad es que nunca le he visto el sentido. Supongo que soy diferente. Ser diferente no tiene nada de malo. Es una niña extraordinaria. Es muy madura para su edad. Parece que les has caído bien. ¿Esther? ¿Qué haces? Algo está haciendo que Esther se sienta así. Creo que a Esther le pasa algo. Tenemos que saber a qué nos enfrentamos. Parece que no puede evitar meterse en líos. ¿Qué tipo de líos? Soy el doctor Baraba. Le llamo del Instituto Sam. No lo entiendo. ¿Cómo no tienen ningún registro de ella? Tiene que haber una explicación. En el orfanato. Nunca han oído hablar de ella. Creo que mamá... Bueno. Bueno. Esto fue un... Un tráiler de una película. La huérfana ficción. Pero muchas veces, y sobre todo, cuando hablamos de lo paranormal, te repito, hoy usamos numeral pesadilla night, numeral pesadilla night, cuántas veces la ficción está basada en la realidad y cuántas veces la realidad emparda o empeora la ficción, ¿no? Así es, Héctor. Yo le decía a May fuera del micrófono que recibí a una joven que parecía tener 12 años. Su edad real, 27. Perdón. ¿Cuándo fue esto? La semana pasada. Ah, hace muy poco. Ahora nomás. En consulta particular. Había otras personas, parte de mi equipo en la clínica, la clínica del alma, y le empiezo a hacer oración, cae al piso, comienza a retorcerse y tuve que hacer un exorcismo allí en ese momento sobre esta joven. Cuando me dijo su edad, me remitió inmediatamente a la película. 12 parecía. 27 tenía. Ah, bueno. 27. Y el exorcismo, bastante duro. ¿Y por qué te había ido a ver ella? ¿Sentía algo particular? Sentía, sentía. Y había pisado tierra que suponía era de cementerio en la puerta de su casa. Y eso la llevó hasta la consulta. Lo cual había creado en ella una ligadura con una cosa oscura. Pero bueno, eso no explica su apariencia. Claro. Algo queda allí para seguir resolviendo. Bueno, para que veas que la realidad también es igual a la ficción muchas veces, o peor, ¿no? Es el ranking de niñas terroríficas en el cine con Mai Martorelli y quedan dos. Y como vos dijiste, Héctor, al principio, el primer programa de los jueves, es muy delgada la línea entre la línea de la ficción, ¿no? Sí, claro. Por supuesto. En el puesto número dos, y seguimos con esta línea delgada, entre la realidad y la ficción, se encuentra el clásico Poltergeist. Por eso ocupa el número dos, porque es un clásico y porque su protagonista, Madeline, tiene cinco años nada más. Y no puede entender demasiado lo que está pasando. Número de víctimas, cero. ¿Por qué decimos que es terrorífica? Porque ella veía cosas que los demás no, y podía comunicarse con quienes los demás no podían hacerlo. La historia habla de Eric y Amy Bowen, que son una pareja de casados que buscan comprar una casa para ellos y sus tres hijos. Kendra, de 16 años, su hijo, de 9 años, Griffin, y la más chiquita, de 5 años, Madison o Maddie. Estamos hablando de la remake que se hizo en el año 2015, ¿no? Porque la original, de los años 80, se llamaba Carol Ann, la niña rubiesita. ¿Se acuerdan, no? Que tuvo un final tremendo ella también. Que tuvo un final muy trágico. Una vida real, ¿no? Por eso, delegada a la línea. Claro, totalmente. La niña, como te decía, no mata a nadie ni aterroriza con esta falsa inocencia. Por lo que resulta escalofriante observar cómo esta pequeña medium se comunica con las presencias que acechan su nueva casa hasta el punto de abducirla a una dimensión inexplorada por nosotros, dejándola que se comunique a través de los aparatos electrónicos. Compartimos una escena. Compartimos el tráiler de Poltergeist, la remake de 2015. No podemos vivir aquí. Ay, por favor. Hay líneas de electricidad. Tranquila. Siento que se me forman tumores. Oye, nadie tendrá tumores. ¡Mamá, nos gusta esta casa! Creo que todo va mejorando. Creo que se acerca una tormenta. ¡Maddie! ¡Maddie Son! No sabíamos a quién acudir. Hicieron lo correcto al venir aquí. No parece ser una aparición típica. Esto es diferente a todo lo que he visto. Es un nuevo y más poderoso Poltergeist. ¿Marie? Queremos que vuelvas con nosotros ya, nena. No, mami. ¡Ah, no! Pongan su lente en blanco. ¡No se haña! Ya saben a lo que le temen. ¡Libera esta familia! ¡Sal de esta casa! Algo está mal, mamá. Algo está mal, mamá, le decía Maddie. Qué bueno, si quieren ver cómo termina la película, vayan a verla. Poltergeist ocupó el puesto número 2. Y vamos con el puesto número 1 y el más importante. Antes de que sigas, todos los que quieran participar de este ranking, aportando fotos de las películas que está mencionando May, o sugiriendo nuevas para la semana que viene, numeral Pesadilla Night. Ahí estamos. Esa es nuestra casa virtual en Twitter, hashtag numeral Pesadilla Night. Ya hay un montón de fotos, pero pueden agregar más, ¿eh? Sobre todo para los que llegan recién. Este bonus paranormal es de mitos y de ficción. Hoy hablamos de la ficción, pero como bien aclaraba Acuña, la verdad es que esa frontera con la realidad a veces está muy difusa, ¿no? Y además, como bien decía May sobre Poltergeist, ¿recuerdan ustedes el estudio del caso que dio origen a la película Verónica? Sí, el caso Vallecas. Sí, sí. El caso Vallecas. Entonces, el Poltergeist es analizado por un grupo interdisciplinario. Claro. Médicos, psiquiatras, médicos forenses, antropólogos. O sea que la cuestión sigue abierta, ¿verdad? Con el Poltergeist. Y nos quedamos con los médicos y las manifestaciones y los exorcistas, porque el puesto número uno lo protagoniza una niña llamada Regan. Estamos hablando de la película El Exorcista. 1973 fue un año crucial para el cine de terror, porque El Exorcista marcó un antes y un después. Es una de las películas con las mejores críticas, ¿eh? Una de las películas con las mejores críticas. El Exorcista, protagonizada por Regan, de 12 años, que el número de víctimas que yo pude contar en la película, corríjame, Manuel, es de tres. Bien, tres. No vamos a decir quiénes, para quienes no vieron la película. Perfecto. Regan, cuenta la leyenda, encuentra una guija en su guardería. Con mucha inocencia, interfiera en el juego en la que su maestra ha puesto en contacto con alguien que ella identifica como el Capitán Howdy. Pronto, Regan comienza a actuar misteriosamente. A causa de esto, la niña no podía mirar la luz. Muchas veces se violentaba. Se impresionaba cualquiera que se acercaba a ella porque cambiaba su fisionomía, cambiaba su voz. Incluyendo su madre y los mismos médicos que la visitaban, se asustaban. Regan había quedado confinada en su habitación porque los médicos no sabían decir qué era lo que le estaba pasando. De hecho, las pruebas médicas y los exámenes no encontraron nada malo en su cuerpo. Y tampoco en su mente. A pesar de su comportamiento, se le sugiere a Chris practicarle un exorcismo. Chris consulta a un jesuita, el sacerdote greco-estadounidense Demian Carras. Muy bien, muy bien. La viste, ¿no? El exorcismo un par de veces. Por eso me da miedo contarla porque lo tengo ahí como que es el experto. La otra noche fue la vez número 47. Ay, Dios. ¿De verdad? Sí. Mirá. Sí, hace dos noches porque siempre le encuentro algo. Bueno, Carras no estaba solo. Porque le pide ayuda a un holandés americano, Lankester Merrin, el padre Merrin, con quien realiza el exorcismo. Durante el exorcismo ocurren los peores horrores. Y los clérigos tienen que soportar al inteligente demonio que invade sus mentes. Y esta lucha se ve muy clara en la película El Exorcista. Vamos a compartir una escena donde Regan está atada de manos en su cama, muy maltratada ya, pobrecita, sufriendo laceraciones en su rostro, sufriendo cambios en sus cuerdas vocales, en su voz, en sus ojos, en su mirada. Entra el padre Carras y tienen esta conversación. Hola, Regan. Soy amigo de tu madre y quisiera ayudarte. Podrías quitarme las amarras. Temo que te lastimes, Regan. No soy Regan. Ya veo. Bueno, hay que presentarnos. Soy Demian Carras. Y yo soy el diablo. Quisiera soltar las amarras. Si eres el diablo, ¿por qué no las haces desaparecer? Sería ordinario desplegar mi poder así, Carras. ¿Dónde está Regan? Aquí, con nosotros. Enséñame a Regan y soltaré una de tus amarras. Padre, ayudaría a un viejo monaguillo. Tu madre está con nosotros, Carras. ¿Quieres darle un mensaje? Me aseguraré de que lo reciba. Si eso es cierto, entonces debes conocer su nombre de soltera. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Es una de las escenas más memorables porque eso que escuchan ustedes es un vómito verde que cae sobre el padre Carras o Carras. Y es real. Y es real. Me decías que hay otra versión en donde ella en realidad encuentra a la ouija en lo que es la puerta de su casa. No, en la casa adentro, en una buhardilla que hay en la casa, que alquilaron porque la madre iba a ir a hacer la película. La película. Claro. Claro. Una de las víctimas es el director de esa película. Exactamente. Ok, ok. Y el demonio que la posee es Pazuzu. Pazuzu. Ah, sí, Pazuzu. Y existe un culto a Pazuzu aún en la actualidad. Fuerte, ¿eh? Y se enseña a rezarle, entre comillas, luego de haber generado el sentimiento del odio. Epa. Bueno, eso ya corresponde a la más alta demonología, pero a esta cuestión de la delgada línea entre la realidad y la ficción, lo que dice May, este demonio existe, este, el caso real fue sobre un niño, sobre una chica, y el sacerdote que hizo el exocismo, uno de ellos, participa en la película. Ah. Ah. ¿Hace de él mismo o no? Hace del sacerdote que le sugiere al obispo que venga el padre, el padre Merrin. Merrin. Y lo hace. Que es el señor grande en la película, digamos, hay un padre joven y un padre más viejo. Con el que Carras habla en el bar, primera, y luego el obispo recibe su sugerencia en su sala episcopal. Ese sacerdote es un sacerdote verdadero y fue el exorcista, uno de ellos. Impresionante cierre para este ranking, eh. Top 5 de películas que te traemos todos los jueves, en este caso la temática fue Niñitas Terroríficas en el cine. Acordate de sugerir el ranking que quieras, nosotros lo hacemos para vos, en el hashtag de hoy. Numeral Pesadilla Night, numeral Pesadilla Night. Esto recién empieza, quédate con nosotros. Si querés aportar tu historia, 11-27-84-107-3. WhatsApp abierto en vivo, 11-27-84-107-3. Esto es Bonus Paranormal, especial ficción. Gracias por estar ahí, por acompañarnos, por ser parte, por hacer este programa de radio con nosotros en cada rincón de la Argentina. Hoy usamos Numeral Pesadilla Night. Numeral Pesadilla Night. Si estás ahí, si querés reportarte, ya somos tendencia, te lo agradecemos, pero seguimos interactuando hasta la una de la mañana. Numeral Pesadilla Night. Lo dije al principio también y te lo repito. Se viene nuestra obra de teatro, el martes que viene, se viene Mirada Mística en el Teatro de la Comedia. Y son las últimas entradas a la venta las que quedan. Si vos querés ser parte, hay una esperándote, obviamente, para que la consigas ahora, llamando a Plateanet, 5-2-3-6-3-000. Si no, la página web. Podés comprar ahora en la página www.plateanet.com. www.plateanet.com. Son las últimas entradas, si no, te vas mañana, viernes, a la Boletería del Teatro de 8 a 20 horas, Rodríguez Peña 1062. Vamos a regalar hoy un par de entradas para que nos vengas a ver este martes. Hay un par de entradas para vos y para jugar y llevártelas me tenés que seguir en Twitter, arroba Héctor Locutor. Y en privado me mandás tu nombre, apellido y documento. Al final del programa hago un sorteo y un ganador a través de Twitter. Seguime, arroba Héctor Locutor, mensaje privado, directo, tu nombre, apellido, tu documento y podés llevarte un par de entradas para vernos en Mirada Mística. Quiero agradecerles, antes de meternos con nuestros compañeros, a los amigos de Radio La Otra, porque gran parte del contenido de este programa se graba en los estudios de Radio La Otra. El cuento de Sebastián Yapur, el cuento de May, toda la preproducción, la edición, radiolaotra.com.ar. Anotá, radiolaotra.com.ar. Si vos, y hay muchos estudiantes de locución, de periodismo que nos siguen y nos escuchan, tenés ganas de dar tus primeros pasos en radio, o tener tu programa online, o grabar con calidad profesional, radiolaotra.com.ar. El teléfono 20-68-2701-2068-2701. O, escribiles, info, arroba, radiolaotra.com.ar. Info, arroba, radiolaotra.com.ar. Un estudio de radio profesional para tus grabaciones, o para salir al aire, y tener tu programa online. radiolaotra.com.ar, su web. Visítalos y conocelos. Vamos a saludar a nuestro nuevo compañero, titular de Marvel, Flix, que me contaba fuera del aire, explotó el Twitter, muchas consultas. Sebastián Landresina, hola Sebas, buenas noches. Hola Héctor, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás vos? Muy bien, contento nuevamente de estar en el programa. ¿Cómo fue la repercusión del debut el jueves pasado? Y la verdad, muy buena. Tuve muchos mensajes privados, muchos mensajes en Twitter, y la verdad estoy muy contento. La gente se copó, y el jueves pasado fue un boom. Fue un boom, fuimos tendencia muy rápido, en un puesto muy alto. Había fútbol incluso, había muchas cosas en la tele, y creo que este nuevo programa, nuevo y viejo, porque es la trasnoche, pero de ficción, le gustó mucho a la gente, sobre todo el universo Marvel, que tiene tanto contenido desde lo oscuro, entre comillas, de sus villanos, ¿no? Sí, correcto. Tiene muchísimo contenido oscuro que con el transcurso de los programas vamos a ir trayendo. De paso te adelanto lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de Venom, siguiendo con esta temática de los villanos de Spider-Man, y les voy a contar algunas cosas muy interesantes del personaje. Venom. Venom. Para los que no saben nada, ignorantes del mundo Marvel, Venom es B corta, E-N-O-M. Correcto, como veneno en inglés. Bien, Venom. En un minuto nos metemos. Pará que saludo a todos y hacemos el repaso y el contenido. Atentos en Twitter, numeral Pesadilla Night, numeral Pesadilla Night. De pesadilla tiene que ver, la palabra justamente, con este videojuego de terror argentino, y nos va a hablar del Valle Inquietante. ¿De qué se trata? ¿Qué es esto de traspasar el Valle Inquietante? Ignacio C. Tembrini, que es experto en videojuegos, que tiene Twitter también, y hoy lo estrena, arroba I. C. Tembrini, con doble T, M y velarga, arroba I. C. Tembrini. Ignacio, ¿cómo estás? ¿Qué tal Héctor? ¿Todo bien? Buenas noches. Buenas noches. ¿De qué vas a hablar hoy? Hoy voy a hablar de dos temas. Uno desde un videojuego argentino que se está haciendo, hablé con los creadores, y otro sobre una noticia que dijo la empresa Epic Games, la que hace el motor Unreal, sobre el Valle Inquietante, y también eso se dirige hacia el cine, la robótica, y demás cosas así. El Valle Inquietante, después le explicas qué es, es algo que está en común, en el cine, robótica y videojuegos. Bien. Y con respecto al juego, Project Nightmare se llama. Sí. ¿Ok? Es un videojuego argentino. Sí, se está haciendo, la gente ya lo puede ir probando, aunque no salió oficialmente, y voy a hablar más sobre eso. Bien. No dije el Twitter de Sebastián, de Marvelflix, arroba Marvelflix. Todo junto. Todo junto. Sí. ¿Y en Instagram? En Instagram, marroelflix, guión bajo arc, como Argentina, y también se puede suscribir a mi canal de YouTube, marroelflix. Todas las novedades del mundo Marvel, del universo Marvel ahí. Todas. Absolutamente todo. Para los fanáticos, atentos. Presento a nuestro compañero periodista, miembro de Aptra, es el más veterano de nosotros, pero también trae un camino recorrido y otra mirada sobre, en este caso, el terror en el cine retro, que no significa que sea viejo, porque los clásicos del terror se completan también con la ciencia ficción. Hoy, Horacio Alejandría. ¿De qué nos vas a hablar? Hola, Horacio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Héctor? Bien. Estoy más que satisfecho al veros regresar a los compañeros al aire, después del episodio tan paranormal que tuvimos, ¿no? Sí, yo sobreviví una semana más. Bueno, la gente pensaba que estaba preparado, ¿no? Estuvo preparado, te compusiste mal, te agarró como una especie de alergia. Si hay alguien que puede decir que eso no estaba preparado, es eso y yo. ¿La sufriste? Sí. Bueno, ¿credieron o no? Fue después de hablar y de ver el videojuego. Yo me asusté un poquito. Yo también, ¿eh? Yo también. Estábamos en vivo y no sabíamos para dónde íbamos, ¿eh? Pero bueno, dijimos, ¿se va a recuperar o morir acá? ¿Cuál era las dos? ¿Estamos al aire? Lo primero es el aire. Lo primero es el aire. Mire, entonces un homenaje a esa situación que vivimos, no nos vamos a meter con Alien 1979, sino con Alien El Regreso. Bien. Porque al verlo llegar al estudio, ahí dije, volvió entero y vamos a agarrarnos con la película de James Cameron y protagonizada también por Sigourney Weber, con un personaje que nunca tuvo nombre, ni país, ni origen, ni motivo. Simplemente atacaba al ser humano que estaba en una nave espacial con la claustrofobia de un medio como ese. No, es la primera. La primera es del 70 y... Nueve. Nueve. Esa es Alien, el octavo pasajero. Claro. Esta es Aliens, El Regreso. El Regreso, cuando van a ver si liquidan a todos esos bichitos que se reproducen. En España le dicen El Abrecaras. El Abrecaras. El Abrecaras. Qué bueno. Vamos a ver qué pasa con eso. Espero que no ocurra nada entre nosotros. Por favor. Por favor. Nadie que se sienta poseído por el Alien. ¿Y cómo te siguen en Twitter? Arroba Alejandria1955. Arroba Alejandria1955. Está planteado el bloque de ficción en esta trasnoche paranormal de bonus. Numeral Pesadilla Night. Si estás ahí y querés interactuar, numeral Pesadilla Night. Sebastián, abrimos con vos y con Marvel Flicks. ¿Y este es un nuevo villano o es un villano conocido en el mundo del cómic que ahora llega al cine? Es un villano muy icónico de Spider-Man. Venom es uno de los clásicos villanos de Spider-Man por excelencia. Es un simbionte extraterrestre que en el cómic se origina a partir de un extracto de sangre de Spider-Man combinado con este simbionte. Luego que él lo trae del exterior, del espacio. Luego del cómic Secret Wars es donde adquiere este famoso traje negro. Venom es un personaje muy violento, agresivo y tiene la particularidad de que en realidad son dos personas en una porque está el simbionte, este líquido extraterrestre, y el humano que es como la víctima del simbionte. Claro, el humano es una persona buena, entre comillas. Sí, es una persona normal que se ve absorbida por el simbionte y en realidad termina siendo lo que dice el simbionte. Bien. La voluntad de él. Bien. Termina siendo manipulado. Sí, exacto. ¿Y qué tiene de nuevo? Porque el traspaso de un cómic, de un dibujo animado al cine, me imagino que requiere ciertos parámetros, criterios y protocolos, ¿no? Sí, totalmente. En este caso Venom se nos va a presentar un Venom mucho más violento, más gore, bastante más agresivo de lo que vimos en la anterior presentación en Spider-Man 3, allá por el 2007. Perdón, ¿en esa aparece Venom? Sí, en esa aparece Venom. ¿Con el mismo protagonista que ahora? No, no, no. Es un actor que no recuerdo el nombre, ahora tenemos a Tom Hardy, nada más y nada menos para hacer de Venom. Digamos que ahora Venom cobra un protagonismo que le da también la jerarquía de que lo interprete un actor muy reconocido, ¿no? Claro, totalmente. Además de eso, es la primera cinta de este Spider-Verde Sony, en donde, bueno, vamos a tener a Venom como protagonista y va a ser el puntapié inicial para lo que quieren hacer un universo aparte. La película va a ser prohibida para mayores de 18 años. ¿Por qué? Y porque va a tener unas escenas muy violentas. Venom se va a comer la cabeza de mucha gente. Ah. ¿Cómo haces para que lo... porque no es un gran contrasentido que la película sea prohibida para menores? Digo, ¿a los chicos no les va a dar más ganas de ir a verla? Y sí, generalmente le va a dar muchas más ganas, pero bueno, se van a tener que aguantar. Paso con Deadpool, paso con Logan. Totalmente. O sea, en el cine no la podés ver. Ah, en el cine no la podés ver. No, ni de kerusa ni nada. No, capaz con un poquito de pintado... Se te pintá la barba con corcho quemado, ¿no? Con corcho quemado. Tengo mis años yo. Qué producción. Tengo mis años yo también. Comprás un bigotito acá en cotillón y al toque. Claro, y lo que hay que decir es que cuando es prohibida nos referimos al ingreso a las salas de cine. Porque una vez que esto se edite o se suba a una plataforma o esté en streaming, ya es a consideración de los papás de ese menor, ¿no? Sí, totalmente. Ni hablar. Este, sí. Sí. Sí, te tengo una pregunta. ¿Se sabe acaso si el origen de Venom cambió? Sí, cambió. ¿Cambió? ¿No es el original de la citorita que la película de 2017 representó bien casi? No, no. Bueno, cambió totalmente porque acá es a partir de un experimento que hace la organización, la Fundación Vida, que es extraído directamente del cómic, la serie cómic Protector Letal, que es donde vemos a Venom como antihéroe. Es del universo Ultimate. Más o menos, sí, podría decirse que sí, porque es un experimento en realidad en el Ultimate. No recuerdo si era Octopus el que manipulaba al simbionte y terminó creándolo. Bueno, bueno, acá Venom es creado a partir de un experimento de la Fundación Vida, donde el que interpreta a este dueño, Carton Drake, se llama personaje, interpretado por Riz Ahmed, él entiende que la humanidad tiene que evolucionar y que en un punto es un estorbo. Entonces él experimenta con estos simbiontes y lo que se sabe de la película es que va a creer una legión de simbiontes. Y Venom accidentalmente se pega. ¿Qué más se sabe de la película? Digo, porque ¿en septiembre se estrena? En octubre. En octubre. Digo, y son muy rigurosos con que no se filtre material, ¿no? Sí, pero bueno, siempre hay algo que se filtra por todos lados. Hace algunos días se filtró también lo que se había visto en la San Diego Comic Con, con Venom ya abriendo la boca directamente para comer la cabeza de alguien. Si bien hay imágenes en HD, aún se puede ver que sí ya hay cosas filtradas. Bien. Lo que se sabe del origen, como me preguntaba Nacho, es que, bueno, es un experimento, Venom, Eddie Brooke, interpretado por Don Hardy, va a tomar el simbionte y se va a enfrentar a estos números bastante simbiontes que va a haber, donde el villano principal va a ser Riot, que es interpretado por Riz Ahmed también. Hay mucha sangre. Hablamos de una película prohibida para menores, estamos en la trasnoche paranormal de ficción. Mucha gente preguntándote cosas, numeral Pesadilla Night, numeral Pesadilla Night, los invito a subir fotos de lo que encuentren en internet, porque tampoco sé si hay mucho. Digo, mucha sangre, mucha muerte. Me imagino que esto es lo, digamos, lo que corre un poco a la película del entretenimiento infantil o juvenil, ¿no? Claro. Empieza a cruzar el terreno del terror, me parece. Sí, cruza un poco la línea y ya se sabe que va a tener mucho suspenso. De hecho, en los trailers ya se vio alguna escena bastante inquietante, cuerpos doblados, hago un grito por ahí también. Bueno, hoy te traje una escena para que la escuchemos juntos. Dale. Y también, bueno, más o menos el tema comiquero está, porque está extraído, como decía, del cómic El Protector Letal, que es una serie de cómics donde Venom es un antihéroe. Y en el cómic él hace un pacto con Spider-Man, luego que él serve a Ann Wayne, que es la mujer de Ben, de Eddie Brooke. Así que en esto vamos a ver adaptado esa historia. La escena que trajiste, este material lo vamos a escuchar, pero ¿de dónde sale? Esto sale del primer tráiler oficial completo de la película, donde casi al final se revela a Venom como tal. Lo vamos a escuchar, y nos contás de qué se trata, ¿en internet estará para buscarlo? Sí, en internet está por todos lados. Bueno, vamos a escucharlo, a ver. Muy cortita, pero se entiende perfecto que se presenta, ¿no? Sí, en la escena nos muestra a Tom Hardy, arriba de una motocicleta, esquivando tiros y una persecución muy espectacular. Y al final, la moto lo amortigua junto con el simbionte, cae al suelo, y una persona que era lo que lo persigía le dice ¿Quién diablo sos? Lo agarra del cuello, lo levanta, y le dice, somos Venom. Somos Venom. Somos Venom. Y abre la boca y saca la lengua gigante que todos conocen de Venom. Ponelo de nuevo, a ver si lo tenés. Somos Venom, le dice. Escuchá. We are Venom. Como muchas películas, de terror sobre todo, asusta más el sonido a veces que la imagen y el sonido. Ese sonido es de la boca abriéndose. Sí. Impresiona, ¿eh? Sí, y el último grito es el que lo sufre. Terrible. Aparte, la escena corta justo y se pone la pantalla negra y después aparecen los créditos del trailer. Obviamente, me imagino que como parte de Marvel Flicks, ya estás esperando el estreno para estar ahí. Yo estoy muy ansioso. Me gustaría que la gente de Sony me invite al preestreno. ¿Por qué la gente de Sony? Ellos son los que están manejando todo. Claro, ellos son los que distribuyen esta película. Yo actualmente tengo la fortuna de ser invitado por Disney para ver las producciones de Marvel Studios. Entonces, pará. Vamos a pedirlo todos. Así lo invitan a Sebastián en nombre de La Noche Night. ¿A quién hay que pedírselo? A Sony Pictures Latinoamérica. Tienen una cuenta de Twitter, seguro. Sí, tienen una cuenta de Twitter. Buscamos todos, por favor, en Twitter a arroba Sony. Decime la oficial, la cuenta de Sony Latinoamérica. Le vamos a escribir entre todos con el hashtag numeral pesadilla night. Arrobando a Sony. Necesitamos que nos inviten a la... ¿Van? ¿Premies sería? Sí, a la función preestreno. A la función preestreno de Venom. Yo me puedo sentar en las escaleras. Vamos a manguearle 10 entradas. A vos oficialmente y 9 entradas más. Sony Pictures Argentina. A ver cómo es. Perdón, permíteme. Arroba Sony Pictures Argentina. Lo voy a decir, lo voy a leer bien castellanizado. Arroba Sony Pictures Arg. Arroba Sony Pictures Argentina. Arroba Sony Pictures Arg. Ahora lo voy a subir desde mi Twitter. Con el hashtag numeral pesadilla night. Arrobando a Sony. Necesitamos que nos inviten al preestreno de Venom. Venom. Cuando la gente de Sony vea mil tweets, nos va a dar bola. Quédense tranquilos. Arroba Sony Pictures Arg. Con el hashtag numeral pesadilla night. Necesitamos que nos inviten al preestreno de Venom. Correcto. Cuéntenles a los amigos de Sony que somos un programa de radio. Y que queremos ir a nivel radio. Sí, después les podemos contar que él fue lo que vimos. La idea es que vayas vos, en nombre de nosotros, y nos cuentes en exclusiva todo. Totalmente. Y quizás la gente de Sony quiere regalar algunas entradas, las repartimos acá con los oyentes. Totalmente. ¿Te gustó? Sí, de uno. Gracias por este material espectacular. Un placer. Y te voy a pedir una ventita de lo que se viene el próximo jueves. El próximo jueves vamos a tener una editorial muy especial. A ver. Vamos a hablar de John Constantine. Para los amantes de DC, esta vez. Me gusta, Nacho. Nacho es muy fan de DC. Y de Constantine. Es mi personaje favorito. Bueno, el mío lo fue en su momento. Así que en esta vez me va a perdonar Marvel y todos los Marvelitas. Pero quiero hablar de Constantine porque me encanta. Es un personaje que me fascina. Y tiene mucho que ver con lo paranormal. Así que, bueno. El que lo conoce a Constantine sabe de lo que estoy hablando. Y va a estar prendido el jueves que viene. Escuchando de Constantine. Sugerencias o preguntas. Arroba Marvel Flix. Con el hashtag numeral pesadilla night. Marvel Flix es Sebastián. Así que escribe y contesta a él. Arroba Marvel Flix. Numeral pesadilla night. Pregunta, sugerencias sobre Constantine. Preparándonos para el jueves que viene. Totalmente. ¿Te gusta la idea? Sí, me encanta. Gracias, Sebas. A vos. Gracias a ustedes. Se quedan. Ya venimos. Esta noche no se duerme. Uy. La noche night es noche paranormal. Clínica del alma del padre obispo Manuel Acuña. Una experiencia de sanidad espiritual sin igual. Todos los conocimientos adquiridos y practicados por el gran exorcista son aplicados a la sanidad energética y espiritual en todas las dimensiones. Aire, agua, fuego, tierra y éter. La experiencia y testimonios de cientos que han cambiado su vida avalan internacionalmente al más importante exorcista de América Latina. Clínica del alma. Su puerta abierta a una nueva etapa de su vida y la de su familia. Reservas 47-59-90-67 o 47-50-32-69. De lunes a viernes, de 15 a 19 horas. Como siempre, gracias a los amigos de Buenos Aires Sex Shop, que es un nuevo concepto en diversión para adultos. Están en Florida 844, local 19, en Ciudad de Buenos Aires. Anótate el teléfono 4315-1469. 4315-1469. El WhatsApp es el 11-30-35-1197. 11-30-35-1197. Te atienden de lunes a sábados de 10 a 20 horas. No tengas vergüenza, ¿eh? Este es un buen horario también para meterse en la página web www.buenosairessexshop.com.ar Hacen envíos muy discretos a toda la Argentina. Son un equipo joven, sin prejuicios y dispuestos a asesorarte para que logres tu mejor experiencia. En Buenos Aires Sex Shop, tu deseo siempre se cumple. Contratar para tus fiestas al mago de las voces. Te ahorrás un montón de plata. Es un Macritip, pibe. Dale www.mauroelimitador.com.ar Después de cuatro años de éxito en las noches de la radioponía argentina con Trasnoche Paranormal, Héctor Rossi y el Obispo Manuel Acuña llegan al teatro. Vas a vivir una experiencia única y disfrutable con los cinco sentidos. Porque el fenómeno paranormal no es solamente oscuridad. Un encuentro lleno de magia, milagros y asombro. Sumergite en el mundo sobrenatural que nos rodea. Vas a observarlo, analizarlo y sobre todo ser el protagonista. Mirada Mística en Teatro. A pedido del público agregamos una segunda función para el martes 4 de septiembre a las 19 horas. Teatro La Comedia. Rodríguez Peña, 1062, Ciudad de Buenos Aires. Localidades en venta a través de Plateanet, llamando al 5236-3000. Por la web www.plateanet.com o en la boletería del teatro. Mirada Mística. El fenómeno de las noches de radio, ahora en el teatro. Contrata para tus fiestas al mago de las voces. www.mauroelimitador.com.ar Ya salió Ser Locutor. Un libro pensado para estudiantes de locución, locutores, aspirantes a la carrera y para cualquier persona que quiera sumergirse en el maravilloso mundo de la radio. Ser Locutor, de Héctor Rossi. Pedilo por correo electrónico. Serlocutor.com Envíos a todo el país. Serlocutor.gmail.com Serlocutor.gmail.com No tenés idea lo que podemos generar juntos. Ediciones, artes, publicidades, spots, masterización en off, remixes aeróbicos, mezclas, buy set, tomate todo el tiempo que necesites. Acá estoy, DJ BAP. Consultas al 3465-5965-48 o vía e-mail djbap.gmail.com Facebook, Facebook, DJ BAP Sessions. Especial Mitos y Ficción. Bonus Track. Paranormal. Gracias a todos por estar con nosotros. El WhatsApp está abierto para tu consulta, para tu pregunta, para tu historia paranormal o de terror. 11-27-84-107-3 11-27-84-107-3 Esta es la trasnoche paranormal. Hoy especial bonus de mitos y de ficción. En Twitter usamos numeral Pesadilla Night. Numeral Pesadilla Night. Si me querés seguir, arroba Héctor Locutor. Arroba Héctor Locutor. Estoy en Instagram. Arroba Héctor Locutor, ok. Arroba Héctor Locutor, ok. En Instagram. En Twitter él es arroba I Setembrini, con doble T y B larga. Arroba I Setembrini. Es Ignacio Setembrini, experto en juegos, que está con nosotros. Bueno, bienvenido otra vez, Ignacio. Gracias. Gracias por la invitación. Es todo tuyo este bloque para hablarles de un videojuego que todavía no salió oficialmente, ¿no? Ajá, exacto. Empiezo. El videojuego se llama Project Nightmare. Caso 36, el caso de Henrietta Kedward. Es largo, ¿no? Ajá. Estuve hablando un poco con los chicos de NC, NC, la compañía que lo está haciendo. Y es un videojuego que la historia se centra en el año 82, que dice que un grupo de científicos encontró la manera de enlazar a una persona, mediante la inducción al sueño, a un objeto poseído. A ver, o sea, mediante la inducción al sueño de una persona, lo puede conectar a un objeto poseído. Sí, puede ser una casa, puede ser una... Esto para saber de dónde viene, cuál es su historia y para liberarlo. Bien. En el caso 36, que va a ser este juego, nos va a contar la historia de Henrietta Kedward, que tuvo un hecho particular en los años 30. No me dijeron en qué trataba. ¿Vos hablaste con los desarrolladores? Sí, sí, sí. Perdón, es argentino, para la gente que te escucha, es un videojuego argentino. Exactamente. La idea del juego es que vayas investigando vos, por tu propia cuenta, qué es lo que pasó. ¿No? Por eso no me contaba tanto de la trama. Nosotros controlamos a un voluntario del proyecto, del proyecto Nightmare, que se somete a esta inducción al sueño para investigar, ¿no? Es un juego que yo lo vi y me pareció fascinante por la idea. Y es una idea que funcionó, no sé cómo hicieron, pero funcionó. Que es que el juego, esta base se crea procedualmente. Eso significa que el escenario, los sustos y todo lo que pasa, cambia de partida a partida. Es completamente al azar. Ah, bien. Entonces, la gente que tal vez veía películas de terror con alguien que no la vio, para esperar que el otro se asuste, no va a pasar. No va a pasar. Cada vez que lo juegues, los sustos son otros. Exactamente. Y es buenísimo, ya hay en su Facebook, en YouTube, en su YouTube oficial, hay ya videos, gameplays, de cómo funciona esto y es increíble. Estuve hablando un poquito, me dijeron que así como es al azar todos los sustos, también es al azar la duración de la partida. Unas partidas pueden durar más que las otras, pero no por eso no contarte la historia. Bien. ¿No? Y nada, después me pregunté un poco sobre cómo fue el desarrollo. Son dos personas, dos, y están haciendo todo. Ustedes ven el juego y es precioso. Están haciendo el modelado, la programación, la música, el guión, todos ellos dos solos. Qué laburo, ¿no? Sí, terrible. Artesanal. Y nada, y la gente que, aunque no salió, lo sacaron para acceso anticipado. ¿Qué es el acceso anticipado para la gente que no lo sabe? Vos podés, como comprar el juego no terminado, ir probándolo y vas viendo las actualizaciones que le hacen y de notificarle los errores. Qué bueno. O las cosas que está bien bueno agregarle y ellos te escuchan y lo... Sí. Es como que hacen un modo a prueba a ver qué es lo que le gusta o van viendo qué es lo que funciona, digamos. Claro, claro. Lo prueban y la gente le da la evolución y dice que está haciendo muchas buenas críticas. Lo pueden ver en Steam, tiene la plataforma para comprar juegos en PC y vos ves que tiene muy buenas críticas y está muy contento de ello. No se sabe bien cuándo va a salir, lo están haciendo a poquito. Hoy me fijé en su Facebook, Facebook es Project Nightmare. Sí. Y ya estaban agregando unas cosas nuevas, unos nuevos ítems que están perfectos. Y nada, la gente espero que si se copa, porque esto, acuérdense que no sabés cuándo te puede venir el susto. Claro, claro. Para los valientes. Solo para valientes. Solo para valientes. Che, y los que están escuchando y dicen, quiero ver algo ahora, lo encuentran, ¿cómo lo buscan? Como Project Nightmare en Facebook y creo que también tiene así el canal YouTube, cualquier cosa lo compartimos en las redes. Lo compartimos en las redes con el hashtag numeral Pesadilla Night, en el Twitter de Ignacio, arroba IC Tembrini, o yo lo subo desde arroba Héctor Locutor, un link a YouTube, ¿no? Sí. Así lo empiezan a mirar. Sí, sí, sí. Mientras siguen escuchando el programa, ¿no? Exacto. Antes de cerrar, te quiero preguntar que nos cuentes qué es el Valle Inquietante. Bueno, esto surgió por una noticia que vi hace poco, que la compañía Epic Games dijo un comunicado que los videojuegos están cerca de traspasar el Valle Inquietante. ¿Qué es? El Valle Inquietante es un teorema psicológico, un análisis, que dice que un robot, una muñeca o una imagen hecha por computadora, como es este caso, mientras más realista y más parecido a un humano es, en vez de ser más empático o simpático, nos causa rechazo y miedo a la mente. ¿Mirá? Y pasó mucho. Yo escucho, cuando leí esa noticia, vi testimonio de gente diciendo que, por ejemplo, estábamos jugando el Grand Theft Auto V y lo tuvieron que sacar a los 7 minutos por el realismo. ¿En serio? Sí. Uno podría pensar lo contrario, ¿no? Cuanto más realista, más ganas de jugarlo, ¿no? Claro, porque ahora hay una carrera por quién hace el juego más realista. Claro. Y parece que no estaba bien. Pasó también en el cine. Para muchos los que vieron Rogue One, este spin-off de Star Wars. Sí. No voy a contar mucho de la trama, pero dos personajes, que son dos personajes que aparecen en la trilogía original, los hicieron completamente en computadora. Eran dos humanos, no eran extraterrestres, ¿no? Y, en mi caso, cuando lo vimos nos sentimos como que... Porque el valle inquietante es el cerebro reconociendo algo que parece humano, pero no lo es. Claro. Es como un objeto que está muerto. Es algo sin vida, pero que parece humano y reacciona como humano. Y... Si me dejás, Héctor, a ver en las redes del programa, te voy a pasar un video. Sobre un video, sobre un test de animación que hizo justamente la empresa Epic Games, con su motor gráfico, el Unreal, sobre un proyecto de fotorrealismo en la animación. Bien. Y sale una mujer hecha completamente por computadora, y me gustaría que la gente que está escuchando esto vea eso. Es un video de un minuto, y que diga qué sienta al verlo. Claro, porque ahí se activa tu valle inquietante. A ver, ¿qué sentís cuando ves esto? Hay algunos que le funciona y otros que no le funciona. Supuestamente a los que tienen miedo tienen una mente más sana. ¿Cómo es, entonces, el paradigma? Claro, o sea... El que tiene miedo tiene una mente más sana. Sí, porque estás reconociendo algo que no tiene vida. Ok. ¿Entendés? Bien. El problema está en si no notás la diferencia entre un objeto real o algo. Me encantó, ya que lo... ¿Me pasás el video? Sí. Lo subimos ahora a las redes, arrobaHectorLocutor. Lo voy a subir a mi Instagram, arrobaHectorLocutorOK, también. Y lo compartimos todos con el hashtag numeral PesadillaNight. Y que pasen también esos videos de Android, de animaciones que le perturbaron. Che, todo por tu Twitter, le das bola, arrobaICtembrini. Sí, le voy a dar la bola. ArrobaICtembrini, le escribís a Ignacio, así están conectados. Gracias. De nada. Gracias por esto. Un minuto más y seguimos, no te vayas. Noche. No se duerme. No se duerme. Uy. La noche night es... Noche paranormal. Esto es Bonus Paranormal. Especial ficción. Seguimos en vivo, usamos numeral Pesadilla Night. Numeral Pesadilla Night. Numeral Pesadilla Night. ¿Me dijiste que te iba a acordar qué cosa, Ignacio, antes de darle paso a Horacio? Estaba investigando para el juego de la semana que viene. Sí. Lo estaba probando, estaba viendo algunos videos y... Esto fue el lunes, ¿no? Ajá. Se me corta la luz. Hasta ahí normal. Se corta y se vuelve. Resulta que vuelvo a prender la computadora, vuelvo a poner el juego y se vuelve a cortar la luz. Bueno. Sí. Ahí está, todo bien. Lo hago por una tercera vez, pero no pongo el juego. Pongo otra cosa, algo más alegre, un poquito de música. Digo, bueno, parece que anda bien la luz. Vuelvo a poner el juego y se vuelve a cortar. ¿Qué la puedo creer? ¿Qué juego era? ¿Lo digo o...? Decilo la semana que viene. Dale. Lo contás la semana que viene. Pero yo no me hago responsable si la semana que viene se corta. No. La luz de alguien. Mufasa. No sea Mufasa. La semana que viene lo contamos. Señoras y señores, él es el que nos trae el cine de terror retro. Y en este caso es ciencia ficción, pero muy mezclada con el terror. Y lo va a presentar Horacio Alejandría. Horacio, gracias por estar. Gracias Héctor. Sí, después de estas experiencias con los chicos, con los compañeros, realmente después de haber pasado la semana anterior con Drácula y la versión de Gary Oldman, esta vez nos sumergimos en Alien, El Regreso, que es de 1986. Sin olvidar su origen del 79. Porque creo que en la dirección de la película también tuvo que ver el tacto para elegir el tema y la actriz. Sigourney Weber tenía muchos problemas para filmar. ¿Por qué? Había muchos actores que no querían trabajar con ella. ¿Por qué? Porque mide un metro ochenta y dos. Ah. Y viste, el ego de los actores lo complica. Entonces para esta película se adaptó perfectamente porque los movimientos y las salidas, y su galán precisamente, no es un actor de Hollywood. Claro. Es un alien traicionero que en realidad sería como un parásito gigante, ¿no? Así como decíamos antes que le decían el abre caras. El alien es un ser que no se sabe de dónde viene, es ultra violento, no tiene signos de piedad ni de afecto hacia nada. Y lo que ves más particular de todo esto es que puede volver. ¿Por qué? Porque ellos lo van a buscar. Claro. Si el personaje Ripley, el de Sigourney Weber, no decide, junto con las grandes fuerzas del poder terrícola, regresar a ese lugar donde dejaron tantos cadáveres de seres humanos, quizás se hubiera quedado ahí alguien. Sin saber ellos que aquel octavo pasajero del 79 se había reproducido de una manera espectacular. ¿Qué le agrega el nuevo director James Cameron a la de Ridley Scott? Perdón, que te abro un paréntesis. Cameron, director también de otros éxitos de la ficción. Otros éxitos, sí. Terminator, por ejemplo. Sí, por ejemplo, uno de los mejores. Pero a esta segunda oportunidad de ver a alguien le agregan una nena de 10 años, de 10 años reales, que les cuesta encontrarla. La encuentran finalmente en la hija de un hombre que pertenecía a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que vivía muy cerca de allí. Y que, a diferencia de los demás chicos que fueron al casting, no se reía. Decían que todos los chicos que hacen casting para comerciales, para publicidades de todo tipo, tenían como un tic, que terminaban la escena que filmaban y sonreían. Y ellos necesitaban a alguien que no se riera de nadie, precisamente. Si un chico se ría antes de ver a un alien, quedaba expuesto. Poco creíble, ¿no? Ah, entonces la colocan a esta nena que se llama Carrie Am. Mirá qué curiosidad, Carrie, otro nombre también. Otro, sí. Del terror, ¿no? No fue elegido artísticamente, era el nombre real de ella. Y el hermanito le ayudó para las escenas de los revivals de la nena en esta interacción con Ripley. ¿Qué pasó además con algunos de los personajes? Bueno, tenemos el caso del director musical, que así como decías de James Cameron, James Horner, James Roy Horner, ha hecho Titanic, por ejemplo, ha hecho Avatar. Y eso fue lo último que hizo. Porque en una avioneta, hace tres años atrás, una avioneta de su propiedad, se estrelló cerca de California. No sé si repreguntarte si se puede hablar de película maldita, ¿no? Siempre hay un margen de película maldita, porque si muere de un problema normal, de una apendicitis mal curada, una peritonitis, pero cuando tiene alguna relación con alguna de las cosas que hace, y si vos ves una filmación, y la pueden ver en YouTube a James Horner, dirigiendo orquesta, no es un director normal o común, para decirlo mejor. Es muy fervoroso en lo que hace. Vibra en la transmisión hacia los dirigidos, no es una batuta esquemática y permanente. Vivía mucho lo que hacía. Hizo Avatar, hizo Titanic, en un sentido mucho más romántico, pero también trágico. Y murió con su avioneta particular. Una de las avionetas que tenía, porque tuvo mucha producción, a la manera casi de Jerry Goldsmith, que era un gran director, ha sido un gran director de películas, pero también con ese perfil de la violencia que lo rodea y la energía que lo rodea. ¿Qué podemos decir además de eso? Que para Sigourney Weber fue la catapulta de su carrera. Todo lo demás que hizo ya no importó el metro ochenta y dos. Para James Horner, el metro ochenta y dos, o la estatura de Alien, se transformó en un gran problema para su carrera. Terminó con Avatar, que tendría algunas cosas, los chicos lo entienden mejor, mucho más tranquila que Alien. Pero queda flotando ahí. Alguien tiene que pagar por este éxito. Fuerte, ¿no? Y también me preguntaban mientras hablabas de Weber, si de verdad fue la catapulta al éxito, efectivamente, o el ancla a no poder interpretar nunca más otro personaje trascendente. Me parece que a los artistas lo que más les interesa es la permanencia. Y mantener, muchas veces dicen, si querés que alguien se sienta mal, olvídalo. Claro. Si hablás bien o mal, se mantienen. Bueno, ella consiguió después que muchos bajaran la cabeza porque era la que venía de hacer Alien. Hablamos de Alien y hay muchísimas fotos, imágenes, gifs, animados en el hashtag numeral Pesadilla Night. Numeral Pesadilla Night. ¿Qué trajiste para darle un cierre a este bloque? Precisamente tenías a Horner con su música y también tenías la escena de cara a cara, réplica con Alien, ¿no? Ese personaje que es una mezcla de muchas cosas. No se parece a nadie a Alien. Podés hablar de todos los que quieras, de todas las épocas, pero realmente no se parece a nada. Es muy baboso. Sí. Es muy pegote. Y no es como un gatito lindo que es pegote porque le gusta estar en brazos cuando vos mirás televisión. No, este te morfa. Este te morfa. Te propongo algo. La escena la subimos a las redes, ¿eh? Arroba Héctor Locutor. Ahora la subo con el hashtag numeral Pesadilla Night porque la escena realmente es supervisual. Pero te propongo que en el aire de la radio cerremos con la música. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Vamos a escuchar el tema principal hecho por James Roy Horner en vivo. No la versión ya para la película, sino la versión en vivo con el éxito asegurado. Para todavía no lo pongas. Antes, gracias. Gracias, Sebastián. Gracias, Héctor. Por todo como siempre. La semana que viene te espero, ¿eh? Totalmente. Vamos a venir con Constantin a plena. Con todo, ¿eh? Gracias, Ignacio. No, gracias, Héctor. Gracias a todos los que están en la mesa. Por aguantarme una semana más. Una semana más nos contás lo del juego. Horacio, nos vemos la semana que viene. Y contento porque Ignacio hoy está más tranquilo. Y hoy, un aplauso para Ignacio. No hay fuerzas, padre. Así no muere hoy, ¿eh? Sí, señor, ¿eh? Ahora sí, te entrego a vos el darle pie a la canción. Titulala, presentala y con el tema cerramos este bloque. Noche Night. Noche Paranormal. Ya salió Ser Locutor. Un libro pensado para estudiantes de locución, locutores, aspirantes a la carrera y para cualquier persona que quiera sumergirse en el maravilloso mundo de la radio. Ser Locutor, de Héctor Rossi. Pedilo por correo electrónico. Serlocutor arroba gmail.com Envíos a todo el país. Serlocutor arroba gmail.com Serlocutor arroba gmail.com Contrata para tus fiestas al mago de las voces. www.mauroelimitador.com.ar Radio City 107.3 La Noche Night y Zona Arcade Multijuegos te regalan un super fichín. Para volver a ser chicos y recordar la época de oro de los videojuegos. Una máquina arcade del tamaño real. Mario Bros. Wonder Boy. Street Fighter. Y 16.000 juegos más. Para participar, escuchá La Noche Night a las 22. Todos los viernes durante el ochentómetro te contamos cómo podés ser el ganador. Un super arcade puede ser tuyo. No tenés idea lo que podemos generar juntos. Ediciones, artes, publicidades, spots, masterización en off, remixes aeróbicos, mezclas, buy set, tómate todo el tiempo que necesites. Acá estoy, DJ VAP. Consultas al 3465-5965-48 o vía e-mail djvap.gmail.com Facebook, Facebook, DJ VAP Session. Hola, Héctor. ¿Taza? May, hola. ¿Me escuchan? Contraten para sus fiestas al Mago de las Voces. www.maurelimitador.com.ar ¿Se entendió? ¿Se entendió? Después de cuatro años de éxito en las noches de la radioponía argentina con Trasnoche Paranormal, Héctor Rossi y el Obispo Manuel Acuña llegan al teatro. Vas a vivir una experiencia única y disfrutable con los cinco sentidos. Porque el fenómeno paranormal no es solamente oscuridad. Un encuentro lleno de magia, milagros y asombro. Sumergite en el mundo sobrenatural que nos rodea. Vas a observarlo, analizarlo y sobre todo ser el protagonista. Mirada Mística en Teatro. A pedido del público agregamos una segunda función para el martes 4 de septiembre a las 19 horas. Teatro La Comedia. Rodríguez Peña, 1062, Ciudad de Buenos Aires. Localidades en venta a través de PlateaNet, llamando al 5236-3000. Por la web www.plateanet.com o en la boletería del teatro. Mirada Mística. El fenómeno de las noches de radio, ahora en el teatro. Hoy, la Noche Night es Noche Paranormal. Especial Mitos y Ficción. Bonus Track Paranormal. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a los que llegan ahora. Para la recta final. No dijimos nada porque nos había pedido antes del aire, May, no digamos nada, no digamos nada, pero lo vamos a decir ahora. Hay que decirlo. Que está cumpliendo en este instante. Bueno, en realidad se termina el día en el que cumpliste años. Sí. ¿Cuántos? 34. Preciosa. 34 años. Eso. Un aplauso. 3.4. Modelo. Especial. Modelo 84. 3.4. Ya me estaba sacando 10, ¿viste? 3.4. Muy feliz, muy feliz. Muchas gracias. He pasado un día hermosísimo. Me gusta cumplir años a mí. Me gusta cumplir años. Lo voy a festejar, obviamente, también. Así que es tanto. No, mentira. No es tanto. No, porque no me alcanza. Pero comparto con ustedes este día. Muchas gracias a todos los que me escribieron hoy, que me saludaron. Es un placer compartir con ustedes este día. Ahora que dijo la edad, parece la huérfona. Parece la huérfona. Ojalá. ¿Y cómo hacen para saludarte en Twitter? Arroba May Martorelli. May con Y, Martorelli con doble L. Arroba May Martorelli, tu mensaje para May en el día de su cumpleaños, que está terminando en realidad, pero la podés saludar ahora. Arroba May Martorelli. ¿Se aceptan regalos? No, no. ¿El CBU? ¿El CBU la cuesta? Vos sabés que me cuesta mucho pedir. Sí. No, no, no. No, me da mucha vergüenza. Así que el regalo es el amor, el cariño. Ahí está. ¡Qué tierna, qué tierna! ¡Qué boluda! Señoras y señores, seguimos en vivo hasta la una de la mañana. Y este es el momento de, hablando de May, que nos cuentes y nos adelantes qué es lo que vamos a oír a continuación. Porque es un momento de ficción literaria, no es infantil. Esto ya puede ser para adultos, ¿no? Esto de hecho es para adultos porque además está escrito de una manera muy profunda, utiliza palabras, lo que les decimos los brutos como yo, está escrito con palabras difíciles, ¿no? Porque es un escritor, él se llama así, mirá, Howard Philip Lovecraft. Es un escritor que en 1921 publica en la revista Weird este cuento que se llama The Outsider, traducido como El extraño o El intruso. Y cuenta la historia de un ser que desde las profundidades de un castillo muy apartado regresa de alguna manera al mundo real, donde su aparición aterra a todos aquellos que lo ven. Él no entiende por qué. Él había estado confinado hacía muchos años en ese lugar, sin una imagen de sí mismo, sin recuerdos de cómo había llegado ahí, de cómo había sido criado. Y los versos del poema de la Víspera de Santa Agnes de 1820 de John Keats aparecen como epígrafe introductorio de este cuento y anticipan que se trata de un vampiro, seguidos por otros indicios como el muerto vivo, el chillido y finalmente la compañía de los burlones y amigables gules que acompañan al personaje en la noche. La originalidad de este cuento estriba en que por primera vez en la historia del género el narrador es el propio vampiro. Vamos a escuchar a continuación el cuento que hoy le toca a HP Lovecraft contarnos el extraño. Subí el volumen. Infeliz es aquel a quien sus recuerdos infantiles solo traen miedo y tristeza. Desgraciado, aquel que vuelve la mirada hacia horas solitarias en vastos y lúgubres recintos de cortinados marrones o hacia pavorosas vigilias a la sombra de árboles descomunales y grotescos cargados de enredaderas que agitan silenciosamente en las alturas sus ramas retorcidas. Tal es lo que los dioses me destinaron. A mí, el aturdido, el frustrado, el estéril, el arruinado. Sin embargo, me siento extrañamente satisfecho y me aferro con desesperación a esos recuerdos marchitos cada vez que mi mente amenaza con ir más allá. No sé dónde nací, salvo que el castillo era infinitamente horrible lleno de pasadizos oscuros y con altos cielos rasos donde la mirada solo hallaba telarañas y sombras. Las piedras de los agrietados corredores estaban siempre odiosamente húmedas y por doquier se percibía un olor maldito como de pilas de cadáveres de generaciones muertas. Jamás había luz, por lo que solía encender velas y quedarme mirándolas fijamente en busca de alivio. Tampoco afuera brillaba el sol ya que esas terribles arboledas se elevaban por encima de la torre más alta. Una sola, una torre negra sobrepasaba el ramaje y salía a cielo abierto y desconocido. Pero estaba casi en ruinas y solo se podía ascender a ella por un escarpado muro poco menos que imposible de escalar. Debo haber vivido años en ese lugar pero no puedo medir el tiempo. Seres vivos debieron haber atendido a mis necesidades sin embargo no puedo rememorar a persona alguna excepto yo mismo. No recuerdo haber escuchado en todos esos años voces humanas ni siquiera la mía ya que si bien había leído acerca de la palabra hablada nunca se me ocurrió hablar en voz alta. Mi aspecto era asimismo una cuestión ajena a mi mente ya que no había espejos en el castillo y me limitaba por instinto a verme como un semejante de las figuras juveniles que veía dibujadas o pintadas en los libros. Tenía conciencia de la juventud a causa de lo poco que recordaba y así a través de crepúsculos sin fin soñaba y esperaba aún cuando no supiera qué. Hasta que en mi negra soledad el deseo de luz se hizo tan frenético que ya no pude permanecer inactivo y mis manos suplicantes se elevaron hacia esa única torre en ruinas que por encima de la arboleda se hundía en el cielo exterior e ignoto. Por fin resolví escalar la torre aunque me cayera ya que mejor era vislumbrar un instante el cielo y perecer que vivir sin haber contemplado jamás el día. A la húmeda luz crepuscular subí los vetustos peldaños de piedra hasta llegar al nivel donde se interrumpían y de allí en adelante trepando por pequeñas entrantes donde apenas cabía un pie seguí mi peligrosa ascensión. Horrenda era la lentitud de mi avance ya que por más que trepase las tinieblas que me envolvían no se disipaban y un frío nuevo como de moho venerable y embrujado me invadió. De pronto al cabo de una interminable y espantosa ascensión a ciegas por aquel precipicio cóncavo y desesperado sentí que la cabeza tocaba algo sólido. Supe entonces que debía haber ganado la terraza o cuando menos alguna clase de piso seguro que ahora había alcanzado la cima del castillo. Subí rápidamente unos pocos peldaños estaba todavía muy oscuro cuando llegué a la verja que hacía abierta tras un cuidadoso examen. De todos los impactos imaginables ninguno tan demoníaco como el de lo insondable y grotescamente inconcebible nada de lo soportado antes podía compararse al terror de lo que ahora estaba viendo. Medio inconsciente abrí la verja y avancé bamboleándome por la senda de grava blanca que se extendía en dos direcciones. No sabía ni me importaba si mi experiencia era locura enajenación o magia pero estaba resuelto a ir en pos de luminosidad y alegría a toda costa. Sin embargo a medida que proseguía mi tambaleante marcha se insinuaba en mí una especie de tímido recuerdo latente que hacía mi avance no del todo fortuito sin rumbo fijo por campo abierto. Habían transcurrido más de dos horas cuando llegué a lo que aparentemente era mi meta. Un venerable castillo cubierto de hiedras enclavado en un gran parque de espesa arboleda alucinante familiaridad para mí y sin embargo lleno de intrigantes novedades. Pero lo que observé con el máximo interés y deleite fueron las ventanas abiertas inundadas de esplendorosa claridad y que enviaban al exterior ecos de la más alegre de las francachelas. Adelantándome hacia una de ellas miré al interior y vi un grupo de personas extrañamente vestidas que departían entre sí con gran jarana como jamás había oído la voz humana apenas si podía adivinar vagamente lo que decían. algunas caras tenían expresiones que despertaban en mí remotísimos recuerdos otras me eran absolutamente ajenas. Salté por la ventana y me introduje en la habitación brillantemente iluminada a la vez que mi mente saltaba del único instante de esperanza al más negro de los desalientos. se produjo una de las más aterradoras reacciones que hubiera podido concebir. No había terminado de cruzar el umbral cuando fundió entre todos los presentes un inesperado y súbito pavor. Horrible su intensidad distorsionaba los rostros y arrancaba de todas las gargantas los chillidos más espantosos que había oído. El desvane fue general y en medio del griterío y del pánico varios sufrieron desmayos siendo arrastrados por los que huían enloquecidos. Muchos se taparon los ojos con las manos y corrieron a ciegas llevándose todo por delante derribando muebles dándose contra las paredes en su desesperado intento de ganar alguna de las numerosas puertas. Solo y aturdido en el brillante recinto y escuchando los ecos cada vez más apagados de aquellos espeluznantes gritos comencé a temblar pensando qué podía ser aquello que me acechaba sin que yo lo viera. A primera vista el lugar parecía vacío pero cuando me dirigí a una de las alcobas creí detectar una presencia un amago de movimiento del otro lado del arco dorado que conducía a otra habitación similar a la primera en la que yo estaba. a medida que me aproximaba a la arcada comencé a percibir la presencia con más nitidez y luego con el primero y último sonido que jamás emití un aullido horrendo que me repugnó casi tanto como su morbosa causa. no puedo siquiera decir aproximadamente a qué se parecía pues era un compuesto de todo lo que es impuro pavoroso indeseado anormal y detestable mis ojos embrujados por aquellos asqueantes ojos vítreos que los miraba fijamente traté de levantar la mano y disipar la visión pero estaba tan anonadado que el brazo extendido alteró mi equilibrio y bamboleándome di unos pasos hacia adelante para no caer al hacerlo adquirí de pronto la angustiosa noción de la proximidad de la cosa y mi brazo extendido pudo tocarla supe en ese mismo instante todo lo ocurrido recordé hasta más allá del terrorífico castillo y sus árboles reconocí el edificio en el cual me hallaba reconocí lo más terrible la impía abominación que se erguía ante mí mirándome mientras me apartaba de su proximidad como entre sueños salí de aquel edificio fantasmal y eché a correr rauda y silenciosamente a la luz de la luna ahora cabalgo junto a los fantasmas burlones y cordiales al viento de la noche sé que la luz no es para mí salvo la luz de la luna sobre las tumbas como tampoco es para mí la alegría y sin embargo en mi nueva y salvaje libertad agradezco casi la amargura de la alienación pues aunque el olvido me ha dado la calma no por eso ignoro que soy un extranjero un extraño a este siglo y a todos los que aún son hombres esto es lo que supe desde que extendí mi brazo hacia esa cosa abominable surgida en aquel gran marco dorado desde que extendí mi brazo y toqué la fría e inexorable superficie de un pulido espejo esta noche no se duerme la noche night es noche paranormal héctor rossi y el obispo manuel acuña noche paranormal noche night esto es bonus paranormal especial ficción impresionante el cuento felicitaciones espectacular tremenda tremenda siempre recomendamos escucharlos con auriculares porque tienen la edición tiene un nivel de detalle que está bueno que no se pierdan ni un ni un detalle lo que te iba a decir también es que estaría bueno que utilicemos el mail trasnoche paranormal arroba gmail punto com todos aquellos que quieran sean fanáticos de un cuento que hayan escuchado en la adolescencia que les haya quedado en la mente algún cuento infantil o algún cuento que ustedes digan este quiero que me lo cuente mai lo manden a trasnoche paranormal arroba gmail punto com y estamos para servirles obvio si señor muy bueno la verdad que exquisito una noche fantástica la que estamos viviendo una gran noche gracias a todos somos tendencia el aplauso para vos numeral pesadilla night numeral pesadilla night trending topic nacional con todo porque la trasnoche libera y lidera así es especial numeral pesadilla night y ahora si señoras y señores los vamos a invitar a escribir una vez más en twitter ya estoy listo o lista para el cuento numeral pesadilla night ya estoy listo ya estoy lista para el cuento numeral pesadilla night se viene el cuento adaptado adaptado por Juan Pablo Martínez un clásico de Horacio Quiroga el almohadón de plumas va a interpretar Sebastián Yapur un amor de locura y de muerte pero te invito primero a escribir en twitter ya estoy listo ya estoy lista para el cuento numeral pesadilla night ya estoy listo ya estoy lista para el cuento numeral pesadilla night como mucha gente está lista para vernos este martes 7 de agosto en el teatro en el teatro regalale a alguien te llevo algo distinto diferente lo que vamos a estar hablando un rato bien largo es un buen regalo tiene razón y para la gente que labura porque muchos dicen es martes yo laburo pedite el día vale la pena si laburás a la tarde pedile a tu jefe salir más temprano para estar si laburás a la noche pedile a tu jefe entrar más tarde para estar a las 7 empieza 10 menos cuarto termina el espectáculo los que se quieran quedar en la puerta del teatro allí estaremos con Manuel Acuña y todo el equipo Rodríguez Peña 1062 para charlar para sacarse fotos para estar con nosotros juntos que sea nuestro encuentro después de todo lo que pasó en esta primera mitad del año nuestro reencuentro que sea ya no en la puerta de una radio sino en la puerta del teatro esto muestra que estamos creciendo juntos y queremos verte ahí en la butaca porque además tu consulta para Acuña va a ser en vivo y en directo Manuel y ahí voy a contestar todo sin red como te gusta decir a vos y como me gusta hacer a mí y además una cosa aparte de eso vas a estar entre la gente para hablar con ellos para tomar esas preguntas con tu micrófono y después algo tremendo también va a haber hasta aromas especiales durante todo el espectáculo y va a haber un trabajo muy particular que va a permitir que todos salgan diferentes distintos así que hay un montón de elementos gente preciosa material único que no se encuentra en otra parte porque esto nadie nadie se atrevió a hacerlo y después de que lo hagamos nosotros menos todavía señoras y señores últimas localidades a la venta para los que preguntan ¿puedo ir al mismo martes a comprar la entrada? sí agregamos localidades para que vos que todavía no te decidiste vayas el mismo martes 7 de agosto a la puerta del teatro Rodríguez Peña 1062 compres tu ticket y entres a vernos pero igual si podés comprala antes para quedarte totalmente tranquilo que aseguras tu lugar www.plateanet.com www.plateanet.com ahora te metes compra tu entrada en mi cuenta de twitter arroba Héctor Locutor hay un tweet fijado y ahí está el link para comprar tu entrada metete en www.plateanet.com 5236 3000 llamas por teléfono y compras tu entrada 5236 3000 señoras y señores ¿están listos? cine cine, teatro, radio todo junto allí ay estoy emocionado Héctor perdón ahí estaremos entonces y hablando de cine él también va a estar él es Sebastián Yapur y también forma parte de Mirada Mística y hoy cierra nuestro programa con este cuento con esta versión adaptada por Juan Pablo Martínez se llama Un amor de locura y de muerte y suena en este bonus track paranormal esta historia pasó de padres a hijos en mi familia desde hace poco más de 100 años e incluyó a dos parientes lejanos que hace rato no se encuentran en este mundo y no tuvieron hijos por lo que creo que no habrá problemas en contarla quizás narrarla ayude a otros porque en su desenlace se halla quizás la causa de muchas muertes misteriosas el matrimonio de Ana y Juan fue breve pero intenso quizás ambos fueron muy diferentes y la vida matrimonial no resultó como esperaban aunque vivieron una dicha especial durante el noviazgo el carácter duro del marido heló en solo tres meses de matrimonio la soñada niñería de novia de su mujer en efecto la luna de miel para Ana fue una terrible decepción sin embargo a pesar de todos estos matices eran una pareja enamorada feliz que contadas veces mostraba su amor en público y en privado tal vez también pensaban que enamorarse es crear una religión cuyo dios es falible Juan era joven moreno duro y estaba enamorado de Ana pero no era capaz de expresarlo siempre por su ruda personalidad Ana también era joven pero rubia angelical suave y tímida estaba profundamente enamorada de su marido hasta el punto que asumió vivir sola en su casa esperándolo en el amor no existe libre albedrío nadie puede decidir de quien va a enamorarse ella lo quería mucho y el por su parte la amaba profundamente aunque a ella le afectó la falta de demostración de cariño por su parte Alicia se sentía a veces la víctima de Jordán ya que él era un ser que llegaba a ser glacial no se sentía libre de hacer lo que quería y se quedaba en casa esperándolo en el amor se soporta más que en cualquier otro estado la casa donde vivían en las afueras de la ciudad estaba llena de blancura y frío quizás porque el hogar siempre devuelve lo que toma colaboraba en los quehaceres del hogar tres veces por semana una mujer de una finca cercana llamada Olga cuando cumplieron tres meses de casados Ana comenzó a desarrollar una enfermedad que se agravó día a día hasta el punto que ya no podía caminar y debía permanecer en la cama Juan en ese momento desesperó por primera vez desde que se conocieron y decidió llamar a un médico conocido apellidado González cuando el doctor llegó fue a la habitación a revisarla y Juan decidió dejarlo solos una vez que terminó de hacer su trabajo Juan cubrió al médico de preguntas el hecho de quedarse sola en casa a mi espera y el fin de sus sueños tal vez podrían haberla debilitado preguntó trémolo agregando sé que soy algo duro y ella solía irse triste a la cama mire podemos pensar que su tristeza la hacía quedar en la cama y por ende su comportamiento agravaba su estado de salud pero eso no explica muchas cosas entonces González ¿qué tratamiento realizará? intentaré curarla Juan pero debo serle totalmente sincero no tengo la más mínima idea de lo que su esposa padece es la primera vez que me enfrento a tal enfermedad no tiene fiebre no presenta inflamaciones no hay heridas visibles está muchísimo más delgada que la última vez que la vi y bastante desvanecida podría diagnosticarle anemia y una posible depresión que es lo que más se acerca a sus síntomas pero usted me ha comentado que no ha faltado carne en la dieta si hubiera perdido sangre habría manchas ¿observa usted alguna? no para nada yo tampoco este asunto me desconcierta deberé volver al pueblo para buscar a un ginecólogo amigo pero tampoco creo que sea el caso su mujer se debilita lentamente por causas que desconozco no podría hacer algo por ella por favor González es lo que más amo en esta vida no sé qué podría hacer de mí si a ella le pasase algo tranquilícese Juan esperemos que no sea nada grave puede ser que sea solamente un ligero ataque de influenza lo extraño es que hay aspectos de la enfermedad que no se pueden explicar ¿por qué la enfermedad llegó de repente? ¿por qué no hay explicaciones científicas y visibles de esta enfermedad? tiene una gran debilidad que no me explico no logro saber absolutamente cómo la obtuvo al otro día volvió González junto a un ginecólogo Jiménez ambos pasaron a revisarla solos con Juan esperándolos afuera ansioso y con su frío glacial dejado de lado al salir no obtuvo respuestas satisfactorias lograron saber qué es lo que tiene Ana lamentablemente no dijo el ginecólogo no presenta anomalías al menos al menos en mi área creo que deberían llevarla al hospital no creo respondió el doctor González agregando en tono tranquilizador quizás sea nada más que una influencia demasiado fuerte quédese tranquilo Juan intentaré por todos los medios que su mujer se recupere cuando los médicos ya estuvieron en el auto volviendo al pueblo González dijo sinceramente Jiménez no tengo idea de lo que tiene esta chica creo que buscaré alguna otra opinión pero no creo que haya nada más que hacer posiblemente sea algo terminal pero en el hospital del pueblo no tenemos nada que pueda ayudarla creo que será mejor que pase sus últimos días en su hogar acompañada de su esposo recuerde que debemos procurar a nuestros pacientes una buena vida y también un buen morir Jiménez con una mueca de disgusto asintió con la cabeza durante el viaje no volvieron a hablarse algo se había roto evidentemente a estas alturas Olga iba todos los días aunque no pidió una paga extra porque quería apoyarla a Ana en momentos tan difíciles ayudar al que lo necesita no solo es parte del deber sino de la felicidad dijo Olga resuelta a su lado Ana dormía una vehemencia de sol último la define dijo Juan para sus adentros pasaron cinco largos días en los cuales Ana no pudo levantarse de la cama cinco jornadas de lenta agonía en las que el doctor González acudía para darle paliativos a su paciente cinco días con sus noches con Juan con su temple frío descongelado y desesperado en ese quinto y último día con el médico en el hogar Ana falleció sin emitir ninguna queja González constató la muerte y se hicieron los preparativos para su velatorio y entierro al otro día tras dejarla a Ana en su último y definitivo lugar de descanso Olga y Juan comenzaron con la limpieza del hogar que había sido descuidada por los últimos días de vida de la fallecida en este mundo se centraron en el dormitorio que es donde pasó los últimos días ella en un momento en el que Juan había salido de la casa a tirar unas cosas Olga se le acercó corriendo Juan disculpe la molestia podría ayudarme la almohada está demasiado pesada y no puedo levantarla le pareció extraño al hombre pero acompañó a la mujer hasta el dormitorio las sábanas y mantas ya habían sido quitadas pero sobre el colchón aún estaba el gran almohador sobre el cual Ana había posado su cabeza en sus últimos días y esto qué es preguntó Juan había dos marcas oscuras sobre la tela que cubría la almohada equidistantes de un extraño rojo oscuro o bordó Ana por favor tráigame la cuchilla que está en la cocina gritó la mujer fue corriendo y al volver él se la arrebató de las manos para cortar la tela y la funda del almohadón de plumas allí hinchado y chillando un extraño ser con dos fieros colmillos saliéndole de la boca habitaba aquel almohadón Juan 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 descargó con furia incontable espuñalada sobre ese asqueroso especimen que al primer golpe con el filo estalló de sangre acumulada ese asesino de Alicia le chupaba la sangre durante las noches y los días ese ser repugnante aprovechaba su debilidad para absorber toda su vida algún veterinario argumentó que podía ser alguna pulga de las gallinas pero ya era tarde quien sabe que detestables seres habitan nuestras almohadas mientras dormimos cuatro años de éxito en las noches de la radioponía argentina con trasnoche paranormal Héctor Rossi y el obispo Manuel Acuña llegan al teatro vas a vivir una experiencia única y disfrutable con los cinco sentidos porque el fenómeno paranormal no es solamente oscuridad un encuentro lleno de magia milagros y asombro sumergite en el mundo sobrenatural que nos rodea vas a observarlo analizarlo y sobre todo ser el protagonista mirada mística en teatro a pedido del público agregamos una segunda función para el martes 4 de septiembre a las 19 horas teatro la comedia rodríguez peña 1062 ciudad de buenos aires localidades en venta a través de platea net llamando al 5236 3000 por la web www.plateanet.com o en la boletería del teatro mirada mística el fenómeno de las noches de radio ahora en el teatro esta noche no se duerme hoy la noche night es noche paranormal especial mitos y ficción bonus track paranormal paranormal el aplauso es para sebastián yapur para juan pablo martínez que maravilla que voz que tiene este hombre por favor quien nos grabó estos separadores también es yapur escuchen escuchen esto es bonus paranormal especial ficción también es la voz de sebastián un fenómeno es un fenómeno de verdad un fenómeno en el teatro en serio va a estar presente también yo estoy emocionado quiero ya que sea 7 de agosto 19 horas 19 horas señoras y señores hasta acá llegó un nuevo bonus paranormal como siempre gracias a cada uno de ustedes pueden seguir tuiteando pueden seguir interactuando numeral pesadilla night numeral pesadilla night y el cierre como ya es una costumbre le toca a Manuel Acuña la bendición para todos ustedes y sus familias hoy con San Miguel Arcángel ya que estuvimos hablando de tanto estas historias y May nos puso ahí también los pelos de punta todo maravilloso con San Miguel Arcángel el exorcista invisible con él comienza la historia de la humanidad él es el que expulsa a Lucifer del cielo y hace que pierda su nombre para que se transforme en ese que llaman Satanás que significa el adversario ni siquiera nombre tiene San Miguel Arcángel con tu espada defiéndenos con tus alas protégenos y del enemigo haznos siempre invisibles y que la bendición de Dios Todopoderoso que es Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes sus intenciones sus familias y permanezca para siempre en el nombre de Jesús Amén y Amén Abrazo de luz para todos Abrazo de luz